Continuamos con la novela del mundo de Marvel, espero la disfrute en nombre de la novela. Estoy en Marvel, intercepta de Gwen al principio wow, esta novela promete, quiero invitarlos a todos a unirse a Patreon ya somos más de 140 personas, no te quedes atrás y dejes de disfrutar de tus audionovelas favoritas. Capítulo 101 Suji Kassijin movilizó a Loki en el suelo y lo frotó. Thor finalmente se dio cuenta de que este era su hermano menor. Me apresuré a comprobarlo, y todavía estaba vivo. Sin embargo, Suji fue demasiado agresivo. Thor estaba a punto de criticar algunas palabras, pero una figura apareció frente a él. El rey de Dios, Odin aparece. Al igual que la teletransportación, Odin apareció de repente aquí en Bifrost. Parece que se está muriendo, pero de hecho, no está enojado y arrogante. Odin apareció junto a Loki, y Loki se echó a llorar. Su plan era perfecto, pero fue destruido por Suji y Thor. Incluso, Suji corrió y lo golpeó, un niño de 1500 años. Loki yacía en el Bifrost, sintiéndose extremadamente agraviado. Padre, solo quiero demostrarte que soy mejor que Thor. Odin miró a Loki amablemente, ya sea que seas bueno o no, eres mi hijo. No tienes que ser bueno, pero tienes que tener razón. Esta vez, cometiste un gran error. Loki continuó explicando. Quiero tu aprobación, quiero aligerar tu carga, Odin tranquilizó suavemente, lo sé. Ante la tolerancia y el perdón de Odin, Loki ya no pudo soportarlo y decidió escapar. Preparándose para darse la vuelta, rodar fuera del Bifrost, exiliarse. Para cuando Odin y Thor se dan cuenta, Loki ya está en movimiento. Loki. Los dos estaban tan preocupados que querían agarrar a Loki. Es solo que Loki ha tomado una decisión. Cuando estaba a punto de caer, Suji lo atrapó y lo recuperó fácilmente. La mentalidad de Loki se ha derrumbado por completo. Este Suji es realmente demasiado persistente. Una serie de sus propios planes fueron destruidos. El hombre también se golpeó a sí mismo. Ahora, incluso si quiero correr, no puedo. Suji sonrió, Loki, no crees que puedas huir así, ¿verdad? Déjate huir, y si te das la vuelta y haces problemas. Loki se da cuenta de que no es un dios de trucos en absoluto, pero Suji es el diablo. Me dejaste ir. Suji, naturalmente, no lo soltó, pero iba a entregarlo a Odin. El rey de dios, Odin. Odin también se sorprendió mucho cuando vio a Suji. En un lugar como Migard, hay una persona como Suji, que es tan poderosa. Guerrero de Migard, tienes la aprobación de Mjolnir y la mía. Yo, Odin, como el rey de dios, representando a los nueve reinos, gracias por detener esta lucha. Te recompensaré. Suji no era humilde ni dominante, dios rey Odin, que ha protegido los nueve reinos durante muchos años y también ha protegido a Migard, te respeto mucho. Es solo Loki, todavía me guarda rencor, e incluso puede extenderse a todo Migard. Espero que puedas encerrarlo y educarlo. Odin también pareció notar la diferencia en Suji y dijo. Estoy de acuerdo con su solicitud. Suji estaba muy satisfecho, todavía tengo dos condiciones, espero que el rey dios pueda estar de acuerdo. ¿Qué condiciones? La primera condición, espero luchar contra Thor. No estoy segura de mis verdaderas fortalezas, y en Migard, es difícil darlo todo. Entonces, espero encontrar un lugar desierto para competir con Thor. Odin miró a Thor, y Thor no tuvo miedo, yo, Thor Thor, acepto tu desafío. Esta condición, Suji había pensado hace mucho tiempo, Odin y Thor estarían de acuerdo. Suji tiene la intención de usar la carta de desafío para derrotar a Thor y ganar puntos de destino. Una condición más, espero conocer a Ela. Odin no cambió su rostro, solo miró a Suji, tratando de ver a través del corazón de Suji. ¿Fuiste tú quien dio la noticia sobre Ela, por qué quieres conocer a Ela? Deberías saber lo que significa su reaparición para los Nueve Reinos. Suji asintió, lo sé, entonces, espero que Odin me envíe allí y me deje salir. Odin decidió negarse, puedo enviarte allí, pero no serás el oponente de Ela. Si eres derrotado por ella, o incluso controlado, no puedo dejarte salir. Suji sabía que debería ser que el cuerpo de Odin estaba demasiado débil, y ahora apenas podía mantener el sello. Si el sello se rompe, Ela no puede ser exiliado de nuevo. Sí, estoy dispuesto a usar esta gota de agua de vida como un intercambio. Como rey de Dios, Odin ha vivido durante miles de años, por lo que no es omnisciente, pero de hecho es una de las personas más sabías de los Nueve Reinos. Cuando vi esta gota de agua de vida, me sorprendió mucho. Esta energía vital puede ayudarme a extender mi vida útil por unos años. No debería pertenecer a este universo. Suji no negó. Tengo la capacidad de obtener elementos de otros universos, e incluso yo no soy una persona de este universo. Odin tiene algunas dudas y abre el sello, lo que significa que Ela lo abrirá de antemano. Si pudiera extender su vida útil por unos años, podría suprimir temporalmente a Ela en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, después de mucho tiempo, puede que no sea necesariamente el caso. Esta condición, al ver que Odin estaba a punto de negarse, Suji agregó apresuradamente. Dios Rey, no tienes que apresurarte a negarte. Puedo esperar un año o dos antes de desafiar a Ela. Suji tiene mucha confianza, incluso si su suerte no es lo suficientemente buena como para ganar dinero ahora. Después de un año o dos, todavía es posible actualizarlos a todos al nivel 2. En ese momento, todos los atributos alcanzarán LV-9, y deberían poder luchar contra Ela. Puede. Gracias Dios Rey por tu perfección. Por favor, acepta esta gota de agua de vida. Suji le dio a Odin la última gota de agua de la vida. De hecho, también es un intento de ver si puedes obtener el punto de destino. Odin aceptó el agua de la vida, y unos años más significaron que podía disciplinar a Loki, entrenar a Thor e incluso hacer todo lo posible para cambiar a Ela. Después de tomar los aguardientes, Odin estaba en mejor tier. Aunque todavía se ve anticuado, se ve al menos un poco más enérgico. Esto hace que Thor y Loki sean muy felices. Suji también está muy feliz, porque las recompensas del sistema han llegado. Suji no esperaba que sólo extender la vida de Odin por unos años resultara en una ganancia tan grande. Odin sintió el cambio en sí mismo y decidió darle a Suji una recompensa adicional. En nombre de mi padre y mis antepasados, te otorgo la bendición de Odin. En la mano de Odin, una bola de luz salió volando y se vertió en el cuerpo de Suji. Suji sintió esta suave energía, que era el poder divino de Odin. Odin también es digno de ser el rey de Dios, una bendición, como si agregara un superaficionado a Suji. Este aficionado permite que Suji sea reconocido por Asgard. Suji puede obtener energía de Asgard como Toriela. Mientras Asgard esté vivo, la energía es infinita. Incluso Suji está calificado para usar Gungnir. Este aficionado es un poco poderoso. Suji estaba muy satisfecho, gracias, Dios Rey, por el regalo. A continuación, es hora de luchar contra Thor. Con el buff, Suji tiene más confianza en derrotar a Thor. Creo que primero encierra a Loki. Entonces, mi combate con Thor puede comenzar. Loki estaba extremadamente sin palabras, había innumerables palabras de saludo en su corazón, pero no podía hablar. Junto con Thor, Suji encarceló a Loki en la prisión de Asgard. Este fue originalmente el tratamiento que Loki solo tuvo después de la Alianza de los Vengadores, pero ahora, se ha arreglado de antemano. Loki parecía extremadamente deprimido, pero Suji no tenía la intención de irse. Suji planea conversar con Loki para ver si su terapia de conversación y su técnica de escape bucal pueden cambiar a Loki. Por cierto, una ola de spoilers, cosecha algunos puntos de destino. Loki, quiero hablar contigo. ¿Quieres hablar conmigo? No creo que tengamos nada de qué hablar. Suji se sentó sola, sin intención de irse. Loki, hijo de la UF, adoptado por Odin. Durante tantos años, como joven príncipe, también has sido amado y amado. Entonces, ¿quieres saber tu destino? Loki mostró una mirada incrédula, mirando a Suji, sintiéndose increíble. Suji ignoró la expresión de Loki en absoluto, y simplemente continuó. Conozco tu plan, y también interrumpí tu plan. ¿Crees que todo es solo una coincidencia? No, vi el futuro. Es solo que este futuro puede no ser bueno para ti. Loki todavía es estable, como el dios de los trucos, su calidad psicológica sigue siendo buena. ¿Mi futuro? Me gustaría escuchar qué tipo de historias puedes inventar. Al ver que Loki estaba interesado, Suji también comenzó a mimarse. Solo comienza con tu plan de The Harvey Frost. Desde entonces, has conocido a un hombre, el señor supremo cósmico de Titán, Thanos. Fingiste sucumbir a él y lo ayudaste a completar su plan para recolectar gemas infinitas. Para ganar su apoyo e invadir la tierra de gran escala. Como resultado, su plan falló. El final es, naturalmente, estar encarcelado aquí. Loki sonrió, mostrando una mirada de total incredulidad. Sin embargo, Loki también estaba tramando en su mente. Si realmente dejó a Asgard y tuvo la oportunidad de venganza, tal vez realmente haría esto. En cuanto al fracaso, es imposible, absolutamente imposible. Gran cosa, planifique un poco más. ¿Y entonces? Entonces, naturalmente, sucedió lo más doloroso de tu vida. ¿Qué pasa? Cuando los nueve reinos convergen, aparecen partículas ta y los elfos oscuros atacan. Loki ha oído hablar de esta historia, pero no mucho. Un guerrero maldito disfrazado de criminal de guerra entró en la prisión. No solo no lo detuviste, sino que lo dirigiste en la dirección y lo dejaste escapar. Con tu ayuda, mató a tu madre, Dios Reina Friga. Loki de repente no pudo controlarse. Si quería hablar sobre todo el dominio de Dios, la persona que más le importa debe ser la Reina Dios Frig. Friga siempre ha amado mucho a Loki, e hizo que Loki sintiera el calor de la familia y la familia. No, es imposible. Suji no tenía prisa por replicar. Sí, o no, no depende de ti. Tal vez lo experimentes tú mismo en el futuro, a menos que puedas cambiarlo todo. Suji continuó contando el destino de Loki. Los dos se unieron para derrotar a los elfos oscuros, y Loki usurpó el trono. Más tarde, cuando Odin murió, apareció Ela. Finalmente el Ragnar desciende y los dos hermanos se preparan para ir a la tierra. Pero en el camino, se encontró con Thanos. Loki cambió la gema espacial y su propia vida por la supervivencia de Thor. El spoiler de Suji, ese es el final. Loki solo sonrió, sin revelar sus verdaderos pensamientos internos. Buena historia, ¿crees que la creeré? Suji y Loki han echado a perder tanto, no por los puntos del destino, sino por escape de la boca para convencer a Loki. Si puede tener éxito, naturalmente es el mejor. Si falla, y Loki todavía tiene la intención de causar problemas, Suji realmente lo matará. No importa. Puedo decirte que en el mundo en el que vivo, hay personas que me importan y me gusta la estabilidad. Te digo esto, y te digo mi debilidad. Pero tampoco tengo miedo. Puedo decirte claramente, si tocas mi línea de fondo, entonces no me culpes por romper la línea de fondo. También tienes parientes, personas que aprecias. Si algo le sucediera a su ser querido, piensa en lo que haría. Debes saber que puedo ir demasiado lejos. Esto es una amenaza y una advertencia. Estoy dispuesto a decirte esto porque creo que también tienes a alguien que aprecias. Solo esta vez. Si insistes en intentarlo, prepárate para perder a tus seres queridos. Al mirar a los ojos de Suji, Loki no pudo evitar sentirse un poco frío. Fue abusado por Suji dos veces y conoce la fuerza de Suji. Ahora que Odín es viejo, es posible que Thor no pueda derrotar a Suji. Si realmente enojó a Suji e hizo que Suji se volviera loco, tal vez Suji realmente haría estas cosas. Pensando en esto, Loki se sintió un poco avergonzado. Sin embargo, tuvo que fingir estar tranquilo en la superficie. Estoy aquí ahora, ¿a dónde más puedo ir? Suji sonrió, sabiendo que Loki tenía la intención de mostrar debilidad. Ahora que se ha logrado el objetivo, también puede irse. Loki, aprecia a los que te rodean. Tienes 1500 años, ya no eres un niño. Suji se volvió y se fue, Loki quería quejarse, pero no dijo nada porque tenía miedo de ofender a Suji. Loki no se sintió aliviado hasta que se confirmó que Suji realmente se había ido. Maldita sea, ¿realmente crees que puedes ver mi destino y saber quién soy, Loki? Loki se desahogó en la prisión y rápidamente se calmó de nuevo. Debido a que Suji tiene razón, tiene a alguien que le importa. No quería que algo le sucediera a Friga, por esto, podía pagar cualquier precio. Loki se quejó por un momento, gritando en voz alta. Guardia. Guardia. Algunos guardias respondieron a Loki, pero muy seriamente. Loki, ahora eres un prisionero. Loki también sabía que no podía salir ahora, quiero leer un libro y que alguien me ayude a transmitir el mensaje a mi madre. Necesito leer un libro para pasar el tiempo. De hecho, tal solicitud no es demasiado alta. Enviaré a alguien para notificar a la reina de Dios. Loki se relajó un poco, los nueve reinos, los elfos oscuros y las gemas infinitas. No podía creer toda esta información, pero tampoco podía no creerlo. Para proteger a Frig, debe estar preparado. Por otro lado, Suji salió de la prisión y se fue con Thor. Lo que sigue es una batalla entre los dos. Thor también lo está esperando, después de todo, Suji es extremadamente poderoso y un oponente raro. ¿De qué hablaron tú y Loki? Solo le advertí que no volviera a mi mundo. Thor no lo creía, pero no lo persiguió más. Eres un oponente fuerte, y haré todo lo posible para derrotarte. Yo también. Suji y Thor encontraron al rey Dios Odín, y Odín había preparado especialmente el lugar para que actuaran. Y no hay otros espectadores. He preparado un campo de batalla para ti, y pueden aprender unos de otros a su gusto. Thor, sé bueno. Thor estaba extremadamente serio, sí, padre. Esta área está vacía, muy adecuada para que dos personas luchen. Suji y Thor se enfrentan, listos para luchar. Suji no está completamente seguro de derrotar a Thor ahora, pero todavía está 60% seguro. Por lo tanto, la tarjeta de desafío se utilizó decisivamente. Thor, estoy listo. Yo también. Comencemos entonces. Thor también es muy serio, porque Suji es el enemigo más poderoso al que se ha enfrentado. Nuhonir en su mano dio vueltas y luego voló hacia Suji. La velocidad es extremadamente rápida, pero Suji también puede reaccionar. Nuhonir también reconoció a Suji, por lo que no hubo represión en Suji, solo podía considerarse como un arma poderosa. Al igual que Ela, Suji agarró a Nuhonir, pero no pudo aplastarlo. Sin embargo, detener el martillo servirá. Thor sabía que este martillo definitivamente no podría derrotar a Suji, por lo que también se apresuró. Los dos lucharon juntos. En combate cuerpo a cuerpo, Suji no le teme a nadie. Es solo que Nuhonir es realmente un poco poderoso, y todavía duele cuando golpea el cuerpo. Sin embargo, Suji tampoco es vegetariano. Si me golpeas con un martillo, te devolveré el dinero pase lo que pase. La batalla entre los dos se volvió feroz tan pronto como surgió. Después de que la tentación inicial de Suji terminó, inmediatamente ganó la ventaja. Al ver a Thor golpearlo con un martillo, Suji bloqueó el brazo de Thor y luego comenzó a defenderse. Parece que las habilidades de lucha siguen siendo útiles. La rica experiencia le permitió a Suji ver a través de los métodos de ataque de Thor. Los métodos de ataque de Thor están relacionados principalmente con los martillos. Con un martillo en la mano, hay una variedad de métodos de ataque, y las habilidades de lucha pueden alcanzar el Eup6. Suji no sería un partido sin un martillo. Suji hizo todo lo posible para restringir a Thor, para que no pudiera ejercer el poder de Nuhonir, y así reprimió a Thor. Después de estos pocos minutos de lucha, Suji también descubrió aproximadamente el nivel de condición física de Thor. En términos de fuerza y resistencia, son ligeramente peores que ellos mismos. Según la clasificación del sistema, debe estar por encima de LUP6 y por debajo de LUP7. En términos de energía, el poder del trueno de Thor es un poco problemático. Dale un puñetazo, brazo Kilín, siete veces la bonificación. De repente, Suji explotó con fuerza, y este golpe envió directamente a Thor volando. Toda la persona rompió un agujero en el suelo y luego rodó en la distancia. Nuhonir se cayó por accidente, y parecía que estaba gravemente herido. Suji lo persiguió apresuradamente, aprovechando la victoria para perseguirlo. Thor fue golpeado violentamente por Suji, temporalmente incapaz de resistir. Al mirar esta apariencia, Suji también sabía que Thor vino aquí sin problemas y no se encontró con demasiados oponentes poderosos, lo que ralentizó su tasa de crecimiento. Persiguiendo y luchando todo el camino, golpeó a Thor más de una docena de veces, y Thor ya estaba herido. Odín no pudo soportarlo más y estaba a punto de terminar esta discusión. Sin embargo, Suji sintió que no se estaba divirtiendo lo suficiente. Thor, dime, ¿qué dios eres? ¿Dios del martillo? Eres Thor, y el poder del trueno siempre está en ti, no en el martillo. Levántate y desata el poder del trueno en tu cuerpo. En. Thor se puso de pie con dificultad, las palabras de Suji estimularon a Thor y hubo un cambio gradual en sus ojos. Suji puede ver que Thor ha comenzado a despertar. Pero no es suficiente, solo comienza a despertar. Para el verdadero despertar, se necesita algo de presión. Sí, exactamente. Con un rugido, Thor corrió hacia Suji, y Mjolnir también voló hacia Suji por detrás, formando una doble trampa. Al ver la apariencia de Thor, Suji se llenó de alegría. Inmediatamente se apresuró y tomó la iniciativa de atacar. Antes de que Mjolnir volara, Suji ya había derribado a Thor, y luego se dio la vuelta y agarró a Mjolnir. Thor fue derrotado de nuevo, pero su moral se mantuvo. Suji continuó empujando a Thor, Thor, levántate. ¿Es esto todo lo que tienes? Cuando Odín muera, ¿quién protegerá a tu madre y a tu hermano? ¿Quién protegerá a Asgard? ¿Quién protegerá los nueve reinos? Thor escuchó las palabras de Suji, y el poder divino del trueno en su cuerpo ya no estaba bajo control y estalló. Vi el poder del trueno brotando del cuerpo de Thor, y el enorme poder del trueno afectó al mundo. Thor es finalmente el verdadero Thor en este momento. Yo, lo juro por Thor, Thor. Protegeré a mi familia, protegeré a Asgard y protegeré a los nueve reinos. Odín observó Thor a Wakining, lleno de alivio. También estoy un poco más agradecido con Suji. Si no fuera por Suji, un enemigo poderoso, si Suji no hubiera guiado deliberadamente a Thor, Thor podría no haber despertado tan temprano. Thor había sido abusado por Suji durante tanto tiempo, y ahora explotó por completo. Rodeado de un trueno sin fin, corrió hacia adelante. Suji también estaba extremadamente emocionado. Las recompensas por derrotar a Thor en tal estado deberían ser aún más ricas. Vamos, pelea. Thor también deja caer el martillo, y los dos se golpean rápidamente. Los dos lucharon a corta distancia, y el poder del trueno se extendió por todas partes, envolviendo a Suji. Afortunadamente, Suji tiene la piel áspera y la carne gruesa, así que puede llevarla. Es solo que Suji no esperaba que el poder de Thor realmente aumentara en un corto periodo de tiempo. Maldita sea, cuelga, ¿verdad? Soy el verdadero jugador tramposo, ¿todavía tengo miedo de que no tengas éxito? A Suji no le importaba nada más y fue directamente a Thor Man. Sobre la imprudencia, ¿quién teme a quién? Los dos lucharon de un lado a otro, y las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Suji tenían la ventaja. Los dos intercambiaron golpes, el puño de Suji era poderoso y el puño de Thor tenía enormes cantidades de poder de trueno. Con este golpe, los dos estaban igualados. Vamos, Thor, el próximo, este golpe ganará. Para la gloria del dios del norte. Para Asgard. Suji no dijo demasiadas tonterías, reunió todas sus fuerzas, desde los pies hasta los golpes, de abajo hacia arriba. Este golpe reúne la fuerza de todo el cuerpo, más la bonificación de fuerza siete veces del brazo de Kilín. Este es definitivamente el golpe más fuerte de Suji. Los puños de los dos chocaron, y el poder del trueno de Thor pareció ser repelido por el puño de Suji. Enormes cantidades de fuerza chocan, explotan. Con una explosión, la energía se extendió. Este poder definitivamente puede destruir una escuela entera. Ambos fueron empujados hacia atrás cientos de metros antes de caer al suelo. Suji vomitó sangre y logró estabilizarse, pero todavía había algunos daños en los órganos internos. Genial, feliz. Suji sacó un frijol celestial y, después de comerlo, su cuerpo comenzó a recuperarse. Mirando a Thor nuevamente, Odin ha descendido al lado de Thor, y parece que ha perdido el conocimiento. ¿Está bien Thor? Tengo un frijol de hadas aquí para curar la herida. Simplemente despertó y usó demasiada fuerza. Enviaré a alguien para tratarlo. Suji recordó que en Thor 3, Thor despertó su poder en la batalla con Hulk, y luego se desmayó. Eso es bueno. Odin estaba muy feliz, fuiste tú quien lo ayudó a reflexionar y despertarse, y también ayudaste al poder de Thor a Wakining, gracias por todo lo que has hecho por Thor. Thor se convertirá en un vengador en el futuro, se convertirá en el protector de mi mundo y de los nueve mundos. Lo hará. Suji también está muy satisfecho con el resultado. A continuación, es hora de regresar y hacer un balance de las ganancias de este incidente. Después de que Suji luchó con Thor, no se quedó mucho tiempo y decidió regresar a su propio mundo. En los últimos días, he ganado mucho. Especialmente hoy, se han hecho muchas cosas, suficientes para cambiar el destino de mucha gente. Frustró la trama de Loki y la estropeó. Usa el agua de la vida para ayudar al dios rey Odin a prolongar su vida. Derrota a Thor con cartas de desafío y ayuda a Thor a Wakining. Esta serie de operaciones hizo que Suji ganara mucho dinero. Suji no puede esperar para regresar y hacer un balance de lo que ha ganado. Sin embargo, justo después de teletransportarse de regreso, descubrió que Phil Coulson todavía lo estaba esperando. Phil Coulson, ¿sigues aquí? Solo entonces Suji se dio cuenta de que era casi de noche y que el día casi había terminado. Necesitamos conocer la situación específica lo antes posible. Está bien, llévame de vuelta en auto, no te importa hablar lentamente en el auto. Definitivamente puede. Suji dio un paseo y, en el camino, también reveló información sobre Asgard a Phil Coulson, pidiéndole que informara a Nick Fury. Por ahora, existe una alta posibilidad de que Loki no venga a causar problemas. Sin embargo, la amenaza de Thanos permanece. Suji tiene mucha curiosidad por saber cómo se desarrollará la alianza de los Vengadores si Loki no viene. Los eventos de Thor llegan a su fin por ahora. Suji regresó al hotel, y tanto Hane como Daishi estaban preocupadas. Al ver que Suji regresó a salvo, se sintió aliviado. Obviamente, los dos también tenían mucha curiosidad por qué Suji fuera al dominio de Dios. Entonces, Suji lo describió brevemente. Por la noche, Hane y Suji aprovecharon la oscuridad para dar un paseo afuera. Hane es una super heroína para Suji, que necesita enfrentar varios peligros y tiene algunas preocupaciones. Su, estoy preocupado por ti, porque necesitas enfrentar ese peligro. Suji probablemente adivinó la pregunta de Hane, por lo que tomó la iniciativa de persuadir. Hane, debes saber que hay un universo más amplio más allá de este mundo. Nuestras vidas, nuestro mundo, están en juego. Tengo que presentarme y abordar estos peligros. Sabes, lo que hago es por nuestro futuro, por nuestra vida. Si puedes estar sano y salvo, entonces definitivamente es lo mejor. Si tengo que presentarme para resolverlo, haré todo lo posible para proteger mi seguridad. No tienes que preocuparte demasiado, mi fuerza actual no es mucho peor que la del rey Dios Odín. Cuando Hane escuchó las palabras de Suji, finalmente se sintió aliviada. No estaba causando problemas sin ninguna razón, solo estaba preocupada por la seguridad de Suji. Bajo el cielo estrellado, Suji abrazó a Hane y dijo en voz baja. ¿Quieres experimentar la sensación de vuelo? Hane dijo sorprendida. ¿Vuelo? Justo cuando Hane se sorprendió, descubrió que había despegado lentamente en el aire, flotando en el aire con Suji. Todavía no he estado de acuerdo. Está bien, agárrate fuerte. Hane también es muy obediente, abrazando a Suji con fuerza, preocupada por caerse. Suji llevó a Hane a tomar un vuelo, y Hane se sintió extremadamente milagrosa. Se siente como volar bastante rápido, pero no hay sensación de viento aullante, al igual que ir a dar un paseo. ¿Cómo podría ser esto? Volábamos muy rápido, pero no sentía el viento. Postura biológica. Hane no entendió muy bien, y Suji no tenía la intención de explicar demasiado. Creo que podemos discutir este tema académico después de que regresemos. Estoy de acuerdo. En medio de la noche, Suji descansó y comenzó a hacer un balance de la cosecha de hoy. Sistema, haz un balance de la cosecha durante este periodo. El sistema también dio rápidamente los resultados estadísticos. Din, las estadísticas están completas. El anfitrión cambió el destino de muchas personas y ganó un total de 7, 7 millones de puntos de destino. 9 oportunidades adicionales para sorteos de lotería ordinarios y 3 oportunidades para sorteos de lotería de nivel divino. Suji verificó los detalles y, efectivamente, cada elemento tenía una descripción de datos. Dios rey Odin, Tortor, debido a su poderoso poder de combate, también tienen muchos puntos de destino para retroalimentar. No solo eso, sino también la transformación de Loki, que afectó seriamente la trama de la alianza Avengers 1, también proporcionó muchos puntos de destino. Incluso, afectó indirectamente a L. Ragnarck y otras tramas. Además, si desafías con éxito a Thor, las recompensas de la carta de desafío también se acumularán en ella. Los ingresos de todos los aspectos suman 7,7 millones, lo que no es mucho. 7, 7 millones, eso es mucho. Si usa la tarjeta doble y deposita 8 millones, puede obtener 16 millones después de dos meses. Ahorrar, o no ahorrar, esa es la cuestión. Suji lo pensó brevemente, y luego, parecía que no había necesidad especial de gastar puntos de destino. En el mundo de los piquetes vestidos de negro, Suji no planea ir tan temprano. Después de preguntar sobre el sistema, Suji descubrió que todavía es posible llevar gente allí. Por lo tanto, Suji tiene la intención de tratar el mundo vestido de negro como una mazmorra y dejar que la alianza de los Vengadores forme un equipo para limpiar la mazmorra. Capitán América y niño soldado. Kixilber y locomotoras. Thor no puede vencer a Superman, aún debería ser posible vencer a una versión pirateada de Omelander. Por lo tanto, esto no necesita gastar puntos de destino. Suji miró su punto de destino, que estaba cerca de los 9 millones, y hubo algunas dudas. Espera, espera hasta que envíe el talismán y las cuentas espirituales de fuego primero, y mira si puedo juntar 10 millones. Entonces dibujemos una lotería, sistema, 10 sorteos consecutivos ordinarios. El sistema solo dio 9 oportunidades de sorteo, y la restante debe comprarse con puntos de destino. Los 10 sorteos consecutivos han terminado, un montón de basura, solo una cosa buena. Artículo especial. 1 Paquete de semillas de orquídeas de sangre. Cuando Suji vio esta recompensa, no pudo evitar conmoverse. Orquídea de sangre, una planta mágica en el mundo de la plaga de pitones. El suero secretado puede prolongar la vida de las células, en términos simples, puede prolongar la vida. Aunque no es tan fácil de usar como el agua de la vida, definitivamente es algo con un efecto que desafía al cielo. Sin embargo, Blood Orchip nunca ha sido probado en humanos. En la cuarta parte, un científico usa una serpiente joven para probar la eficacia de la orquídea de sangre. Como resultado, la joven serpiente crece de la noche a la mañana y se convierte en un gigante. Orquídea de sangre, otra planta mágica. En cualquier caso, debe ser estudiado. Suji inmediatamente pensó en Maya Ansen, pero no sabía si Tony podría manejar a la otra parte ahora. A continuación, hay 3 sorteos de lotería más a nivel de Dios. En el último sorteo de lotería a nivel de Dios, Suji sacó directamente una botella de agua de la vida. Esta vez, con 3 oportunidades, Suji espera sacar algo bueno. Din, felicitaciones al anfitrión por obtener un artículo especial. Una colección completa de materiales de investigación del cuerpo divino del super dios. Din, felicitaciones al anfitrión por obtener la habilidad especial. Devorador infinito. Din, felicitaciones al anfitrión por obtener un artículo especial. Un hechizo de tu elección. Suji miró la recompensa y no pudo evitar tragar. De hecho, es un sorteo de lotería a nivel de Dios, pero es mejor que los sorteos de lotería ordinarios. Los datos de investigación del cuerpo divino significan que la gente común puede transformarse en supersoldados. Producido en masa, incluso más fuerte que el capitán. La devoración infinita es una versión evolutiva de la devoración de energía. El actual Suji también puede tomar el sol y volverse más fuerte. No solo eso, Suji puede absorber rápidamente el poder del trueno, el poder de Odín, la energía planetaria, etc. En comparación con antes, no es dos ni dos veces más fuerte. El último, el hechizo opcional, puede ser un poco peor, no a la altura del sorteo de lotería a nivel de Dios. Pero está bien, solo elige uno y dáselo a Natasha Romanoff. Suji miró la recompensa, aunque estaba muy emocionada, pero después de pasar por tanto, Suji ha podido enfrentarlo normalmente. Después de una buena noche de sueño, es hora de prepararse para regresar. Temprano en la mañana, cuando Suji y los demás todavía estaban desayunando, Phil Coulson trajo a su gente. Buenos días, Phil Coulson, ¿sigues aquí? Phil Coulson saludó a Suji, buenos días, Su. Sin embargo, estoy aquí esta vez no por ti, sino por el Dr. Savage. Suji adivinó el propósito de Phil Coulson e invitó al Dr. Zabig a unirse a Shielg para estudiar el cubo cósmico. Con respecto a este asunto, Suji decidió persuadirla. Suji siempre ha estado inseguro de si puede controlar las gemas infinitas, por lo que nunca ha tenido la idea de las gemas infinitas. Ahora, tiene la habilidad de devorador infinito. Según la descripción, básicamente toda la energía puede ser devorada y convertida en su propio uso. Suji también se está preparando para comenzar a recolectar gemas infinitas cuando su fuerza mejore un poco. De todos modos, el cubo cósmico, las partículas Kai, el cetro psíquico y el ojo de Agamotto aparecieron en la Tierra. En otras palabras, Sul Gem y Power Gem nunca han aparecido en la Tierra, y deben encontrarse en el universo. Dr. Savage, nosotros en Shielg lo invitamos oficialmente a unirse a nosotros. El Dr. Savage era un poco escéptico sobre Phil Coulson y otros. Después de todo, estaba con traje y gafas negras, y todavía estaba en el departamento de misterios. No era algo bueno a primera vista, y podría estar investigando algo extraño. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, la actuación de Phil Coulson y otros no fue mala. No solo eso, Phil Coulson también es muy sincero, indicando directamente que estudiar. El Dr. Savage finalmente se conmovió y planeó estar de acuerdo. Tanto Hane como Daisy quedaron atónitas. Si el médico se fuera, solo quedarían dos personas en el equipo de investigación. Daisy estaba extremadamente deprimida, ¿agua? Doctor, usted prometió ir a su lugar para investigar, entonces, ¿qué haremos? El Dr. Shawage no puede evitarlo, después de todo, la atracción del cubo cósmico es demasiado fuerte. Yo, estaré fuera por un tiempo. Todos ustedes son excelentes, y ya tienen la capacidad de estudiar por su cuenta, y no tengo nada que enseñarles. Suji persuadió. ¿Qué tal si vuelves conmigo, puedo patrocinarte para abrir un laboratorio de investigación? Daisy está muy de acuerdo, investigar en el laboratorio es mucho mejor que comer y dormir así. Además, es muy raro tener su propio laboratorio. Hane tiene una opinión diferente. Muchos fenómenos deben investigarse en el acto. Suji explicó. Es solo un pequeño laboratorio, que puede facilitar su investigación. Si quieres salir a investigar, definitivamente te apoyo. Además, Phil Coulson y su departamento también prestarán atención a fenómenos anómalos en todo el mundo. Definitivamente pueden proporcionar mucha información. También necesitan la ayuda de científicos como tú. Phil Coulson también tuvo sentido cuando lo escuchó. Es verdad. Hay muchos fenómenos que no podemos entender. Si podemos tener su ayuda, creo que se pueden resolver muchos problemas. Hane también está un poco conmovida, posee un laboratorio de alta gama, que es de gran ayuda para la investigación. Yo, estoy de acuerdo. Mientras Suji estaba feliz, también estaba un poco preocupada. Hian y los demás no saben sobre el otro confidente de Suji, si se encuentran, será el campo Shura. Eh, todavía tenemos que encontrar la oportunidad de mostrar nuestras cartas. Hane y Daisy van a volver consigo mismas, y el Dr. Zabik va a ser llevado por Phil Coulson. Al despedirse, Suji conversó con Phil Coulson. Phil Coulson, sé que estás trabajando en el cubo cósmico. Esta cosa tiene un poder inagotable. Hidra lo investigó e inventó varias armas. Stark lo investigó y descubrió muchas nuevas tecnologías. También lo estás investigando y fabricando armas. Es solo que no conoces su esencia. En el cubo cósmico, hay unas gemas infinitas. Suji popularizó brevemente gemas infinitas, el propósito es hacerles entender que su shield no puede comprender esto. No puedes controlar esta gema ahora. Estudiarlo es muy probable que atraiga fuerzas fuera del universo. Eso es todo lo que dije, tú decides por ti mismo cómo estudiarlo y usarlo. Phil Coulson no tenía la capacidad de tomar las decisiones. Gracias por la información, se lo informaré al director Nick. El asunto ha terminado, y todos van por caminos separados. Suji está lista para regresar de inmediato, después de todo, ha pasado casi un mes desde que se fue. Pero Hane todavía tiene la intención de seguir estudiando y regresar cuando llegue el momento. Suji no pudo persuadir a Hane, por lo que solo pudo dejar que Hane continuara estudiando. Otro día se quedó deliberadamente para acompañar a Hane y Daisy. Temprano a la mañana siguiente, después de despedirse de los dos, Suji se teletransportó a casa. De vuelta en la villa, Suji sintió la relajación perdida hace mucho tiempo. Durante este viaje, sucedieron muchas cosas. Finalmente regresó. ¿Qué debo hacer hoy? Suji no tiene prisa por encontrar a su confidente o a Tommy. Por cierto, hay otra tarjeta de invocación, es hora de usarla. Suji sacó una botella del lado del refrigerador y se sentó en el sofá. Sistema, usa la tarjeta de invocación. Déjame ver quién está allí. Usando la tarjeta de invocación apareció instantáneamente tres personajes frente a Suji. Y Suji puede elegir uno de tres para convocar a este mundo. Cuando aparecieron tres personajes, Suji se rió a carcajadas. Silbido, sistema, me entiendes. Primero, Felicity Moke de CW Universe. Genio de la informática, experto en informática, hacker. La mano derecha de Green Arrow en el universo CW, y más tarde se convirtió en la esposa de Green Arrow. En términos de apariencia, naturalmente no está mal. La segunda, Nami del mundo de One Piece. Ladrón, topógrafo, navegante, habilidad de combate no está mal. El tercero es Killin de Super God Universe. Super soldado, francotirador. Suji miró a las tres bellezas, un poco deslumbrado. Estas tres personas son definitivamente las diosas en la mente de muchas personas. A Suji, naturalmente, también le gustan estos tres personajes. Sistema, los quiero todos, solo dime, ¿cuántos puntos de destino quieres? Cada tarjeta de invocación solo puede convocar a un personaje. El anfitrión puede comprar una tarjeta de invocación para convocar a otros personajes. Suji se quejó en secreto. Esta es definitivamente la rutina del sistema, primero resalta a todos los buenos personajes y a traerme para que compre cartas de invocación. Entonces, cuando llegue el momento, sale toda la mierda. Este tipo de rutina ha sido mal jugada por la fábrica de cerdos y la fábrica de gansos, y Suji también la ha visto con frecuencia. Solo puedes elegir uno de los tres, así que no hay otra opción. Elijo a la esposa de Killin. Suji está rodeado de bellezas occidentales, pero no hay bellezas orientales. Entre los tres, Killin es una belleza oriental adecuada, ¿cómo podría extrañarla Suji? Elige Killin, la invocación es exitosa. Un rayo de luz brilló y Killin apareció frente a Suji. Usando armadura de combate y equipado con armas, el castigo de Dios. Al verse a sí mismo aparecer aquí, no parecía estar sorprendido ni nervioso en absoluto. ¿Eres tú quien me convocó a este mundo? Suji sonrió y dijo. Bienvenido al mundo de Marvel, Killin. Suji miró a Killin frente a ella, era realmente bonita. El valor nominal y la figura son hermosos. Lo más importante es que esta es la belleza de Oriente. Suji tuvo un breve intercambio con Killin y llegó a conocer a Killin un poco mejor. Killin no tiene ningún recuerdo del mundo anterior. Es solo que en la oscuridad, escuche la llamada y vine a este mundo. Aunque Killin fue convocada por Suji, tiene un gusto natural y obediencia a Suji. Sin embargo, Suji todavía no puede considerar a Killin como su esposa directamente. Sin embargo, el sistema ha enviado gente a la puerta, si Suji no puede derribarlo, realmente será un desperdicio. Killin, de ahora en adelante, deberías quedarte aquí. Killin no es de los que son tímidos, sí. Por cierto, ¿tienes más ropa normal? Killin miró su uniforme de combate, no. Suji asintió, parece que primero tengo que ir a comprarte algo de ropa. Primero te traeré un conjunto de mi ropa, puedes cambiarla primero, esperar a que salga y luego comprar ropa de mujer. Tal vez no te quede bien, pero está bien. Te llevaré a comprarlo en persona más tarde. Es bueno. Suji definitivamente aprovechó la oportunidad para preguntar sobre el tamaño de Killin, para que sea conveniente comprar ropa. Aunque Killin era un poco tímida, todavía le contó a Suji este asunto relativamente secreto. Suji salió y, después de más de una hora, compró un carro lleno de ropa y regresó. Después de que Suji le entregó la ropa a Killin, Killin tardó media hora en ponerse ropa informal y aparecer frente a Suji. Una camiseta blanca y una falda clisada que no llegaba hasta la rodilla mostraban sus largas piernas. Suji lo midió y se aseguró de que a Killin le faltaran algunos pares de calcetines. Ya sea blanco o negro, Killin debería poder manejarlo. A Killin no le disgustó la mirada de Suji, quiero preguntar, ¿cuál es la situación con el pijama de encaje? ¿Hay algún problema? Lo acabo de ver, así que lo compré. No pierdas el tiempo, vamos de compras juntos. Tus necesidades diarias aún no están listas. Killin tampoco lo persiguió, y era normal tener algunos juegos de pijamas. Incluso si Suji no lo compra, ella misma comprará algunos juegos, tal vez no sea tan hermoso como el que compró Suji. Llegó a Killin de compras y luego comió. Al regresar a casa, Killin se sentó en el copiloto, admirando el paisaje exterior. Simplemente siento que ese momento es muy pausado, como si no lo hubiera experimentado en mucho tiempo. Ser convocado por Suji y venir a este mundo parece ser algo bueno. Ir de compras es genial por un tiempo, y comprar siempre es genial. Es solo que hay demasiadas cosas y lleva algún tiempo empacarlas. Los dos compraron un montón de ropa. Aunque no llenaron todo el armario, ocuparon al menos la mitad. Además, hay artículos de tocador, teléfonos móviles y computadoras y otros artículos. Se puede ver que Killin necesita mucho tiempo para limpiar. Killin, voy a salir por un tiempo, ¿quieres ir conmigo? Suji tiene la intención de encontrar a Natasa Romanov, Killin también es un super soldado en el mundo de los super dioses. Creo que me llevará una hora más o menos terminar de empacar. Bueno, iré primero. Si no vuelvo por la noche, hay comida en el refrigerador de casa y puedes preparar la cena tú mismo. Es bueno. Suji desapareció en un instante y apareció en la sala de comando del portaaviones. La repentina aparición de Suji inmediatamente despertó la vigilancia de Melina. Sin embargo, Melina dio un suspiro de alivio cuando vio que era Suji. Hola Melina, ¿dónde están Natasa Romanov? Melina conocía la habilidad de Suji, y probablemente adivinó la relación entre Natasa Romanov y Suji. Natasa Romanov está en la sala de entrenamiento. Natasa Romanov siempre ha sentido que no es adecuada para la gestión, por lo que entregó la mayor parte del trabajo de gestión a Melina. Y sigo entrenando, listo para salir en cualquier momento. También se debe a que Dreykov ha hecho innumerables fortunas a lo largo de los años, por lo que se quedó. De lo contrario, este grupo de viugas negras y este portaaviones realmente no pueden soportar tal consumo. Cuando Suji llegó a la sala de entrenamiento, vio a las hermanas Natasa Romanov y Yelena peleando. Pelear con mujeres hermosas es algo para ver. Definitivamente, Suji también fue descubierto rápidamente. Tanto Natasa Romanov como Yelena son agentes superiores, y siempre observarán sus alrededores durante la batalla. Aunque estaba entrenando, relajó su vigilancia. Sin embargo, los hábitos no son fáciles de cambiar. Los dos terminaron de entrenar, y Natasa Romanov apareció frente a Suji goteando sudor. ¿No fuiste de viaje con la hermosa astrónoma? Suji levantó la barbilla de Natasa Romanov. ¿Qué? ¿Estás celoso? Natasa Romanov dijo cariñosamente. Estoy realmente celosa porque no puedo irme de aquí y quedarme a tu lado. Esta mirada seductora atrapó a Suji en un instante. Independientemente del estado de Natasa Romanov en este momento, Suji tomó la iniciativa de besarla. No te quedarás aquí para siempre, te llevaré a casa y, ya sabes, necesito tu ayuda. Natasa Romanov sabía lo que Suji quería decir, y no era más que pedirle a Natasa Romanov que ayudara a ajustar la relación en el patio trasero para evitar un incendio en el patio trasero. Natasa Romanov es definitivamente la mejor compañera cuando se trata de lidiar con las relaciones. ¿Te traje un regalo, planeas leerlo ahora o más tarde? Tengo que ir limpio primero. Suji mostró una sonrisa, no hay problema. Yelena miró a los dos con gran interés, sin ninguna intención de molestarlos. He preparado dos nuevos hechizos para ti. El primer hechizo, el hechizo de serpiente, puede hacerte invisible. Natasa Romanov miró el talismán en la mano de Suji, sin sentirse extraña en absoluto. Después de todo, el encanto del caballo se obtuvo la última vez. Además, Natasa Romanov ha curado a la mayoría de las viugas negras bajo el encanto del caballo. También hay algunas viugas negras a las que no les importa en este momento, de todos modos, no tienen la idea de retirarse. En el peor de los casos, no sería demasiado tarde para el tratamiento hasta el momento de la jubilación. ¿Y uno más? Hay otro que eliges. Natasa Romanov es muy inteligente. Aunque no conoce el método específico para que Suji obtenga el encanto, puede adivinar que debería ser difícil de obtener. Es bueno. Suji le dijo a Natasa Romanov las habilidades de los 10 hechizos restantes, y Natasa Romanov comenzó a pensar qué hechizo elegir. Teniendo en cuenta que ya tenía dos hechizos de apoyo, Natasa Romanov eligió un hechizo ofensivo, Dragón Charm. De esta manera, hay habilidades de ataque ofensivas y poderosas, así como habilidades que salvan vidas como la invisibilidad y la curación. Suji también eligió el hechizo del dragón y se lo dio a Natasa Romanov. Instantáneamente obtuvo comentarios sobre el punto de destino, pero su propio punto de destino aún no superó los 10 millones. También tengo una cuenta de espíritu de fuego, que puede dar a las personas la capacidad de controlar el fuego y ser inmunes al daño del fuego. Planeo dárselo a Yelena, ¿qué piensas? Natasa Romanov puede prever los peligros que se avecinan. Esta cuenta de espíritu de fuego también es inusual, puede hacer que Yelena sea más fuerte y tenga más habilidades de autoprotección. Aunque su encanto de caballo puede curar a otros, si algo sale mal, no está al lado de Yelena. Estoy de acuerdo. Suji y Natasa Romanov encontraron a Yelena y planearon darle a Yelena el linkzu de fuego. Definitivamente, deja que Natasa Romanov y Yelena se comuniquen con anticipación. Con una fuerza más fuerte, también puedes proteger a los que te rodean. Yelena no tuvo la menor vacilación y decidió aceptar. Suji sacó el linkzu de fuego y se preparó para dárselo a Yelena. Yelena extendió su mano ligeramente y tomó el linkzu de fuego. A través del método simple de gotear sangre, deje que la cuenta del espíritu del fuego reconozca a su dueño. Vi la cuenta del espíritu de fuego emitiendo una deslumbrante luz roja, y luego se sumergió en el cuerpo de Yelena. Después de integrarse por primera vez, el Fide Spirit Beadexuda una fuerza poderosa y comienza a mejorar el cuerpo de Yelena. El poder ardiente del orbe espíritu de fuego envolvió a Yelena. Yelena sintió la fuerza de esta fuerza y sintió aún más el daño que causó a su cuerpo. Para transformar y fortalecer el cuerpo, el primer paso es, naturalmente, causar daño y daño. Esto traerá enormes cantidades de dolor, lo cual es insoportable para Yelena. La temperatura circundante es cada vez más alta, más caliente que la sala de vapor. Yelena Xi'an estaba agoteando sudor, pero se evaporó rápidamente por la alta temperatura. Al ver la apariencia ligeramente dolorosa de Yelena y esta situación, que ha excedido el límite que la gente común puede soportar, Natasha Romanoff estaba extremadamente preocupada. ¿Su, podemos ayudar a Yelena? Suji pensó por un momento y expresó su propio análisis. La bola del dragón de fuego está mejorando el cuerpo de Yelena, porque el poder del fuego es demasiado violento. Si quieres mejorar tu cuerpo, primero debes destruirlo y luego podrás renacer. El Lingzu de fuego la protegerá, pero estos dolores deben experimentarse. Natasha Romanoff continuó. ¿Puedo curarla con un amuleto de caballo y ayudarla a aliviar su dolor? Probablemente no sea adecuado, tu encanto de caballo purificará el poder anormal en el cuerpo. Ahora el poder del orbe espíritu de fuego no se ha integrado completamente con Yelena, será despejado por el encanto del caballo. Esto hará que el poder del Lingzu de fuego contraataque, y la explosión de energía será más violenta. Si es así, el dolor de Yelena se duplicará. Después de escuchar el análisis de Suji, Natasha Romanoff decidió creerle a Suji. Sin embargo, al ver a Yelena con tanto dolor, Natasha Romanoff estaba inquieta. Yelena, puedes hacerlo. Yelena ha experimentado el entrenamiento de la Casa Roja desde que era una niña, y también ha experimentado muchas dificultades. No quiere decir que el corazón sea tan fuerte como el hierro, pero definitivamente es una persona con una mente firme. En este momento, en el dolor severo, todavía puedo mantenerme despierto. Estoy bien, puedo aguantar. Justo cuando Yelena terminó de pronunciar esta frase, de repente, estalló una gran cantidad de poder. Yelena solo sintió como si su cuerpo estuviera en llamas, y todo su cuerpo parecía estar quemado en acero rojo. Grandes cantidades de dolor golpearon, y Yelena no pudo evitar gritar de dolor. ¿Qué? Pasó más de media hora y la voz de Yelena gradualmente se volvió más baja. Está claro que la etapa más dolorosa ha terminado. Yelena también se acostumbró gradualmente a la alta temperatura, así como al dolor causado por el fortalecimiento energético del cuerpo. A continuación, el poder del Linxu de fuego reparará y fortalecerá lentamente el cuerpo de Yelena. Parece que Yelena se ha adaptado. ¿Vas a seguir protegiendo a Yelena? Natasha Romanoff sabía que Suji podría tener algo más que hacer, definitivamente, si quieres ver el entrenamiento de Pietro, puedo pedirle a Antonia que te lleve allí. Está bien. La cuñada Yelena ya no la necesita, por lo que Suji decide visitar a su cuñado Pietro. Suji se encontró con Antonia nuevamente. Cuando nos conocimos, éramos completamente dos personas. Cuando conocí a Antonia, ella era la hija de Dreykov, implantada con un chip, y su rostro estaba aterrorizado. Después de ser tratada con los aguardientes, Antonia recuperó su apariencia original. Un loli peludo menor de 20 años. Esta imagen se ve mil veces más hermosa que cuando se conocieron. Antonia también se recuperó completamente después de la muerte de Dreykov. Antonia tiene sentimientos encontrados sobre Natasha Romanoff. Por un lado, Natasha Romanoff la hizo doler. Por otro lado, Natasha Romanoff la salvó de nuevo. Y Dreykov. Natasha Romanoff mató a su padre, pero desde el punto de vista de Natasha Romanoff y muchas viudas negras, Dreykov ha cometido un crimen atroz. Finalmente, Antonia desafió a Natasha Romanoff. Los dos lucharon, pero no hubo ganador. Persuadida por Natasha Romanoff, se quedó y se convirtió en miembro de esta gran familia. Después de este periodo de tiempo, Antonia todavía se siente bastante bien, al menos adaptándose gradualmente a la vida después de la recuperación. Antonia, te ves bien. Frente a la actitud ligeramente frívola de Suji, Antonia no estaba enojada. Porque el agua de la vida que la curó fue proporcionada por Suji. Algo tan bueno, el valor definitivamente no es barato. Además, es naturalmente la identidad de Suji. Suji no solo es poderosa, sino que también es el hombre de Natasha Romanoff. Antonia respondió con indiferencia. Pietro está en la otra sala de entrenamiento. Ha progresado rápidamente, pero no es suficiente. Hablando de Pietro, Suji pensó en Wanda. He estado ocupado con Asgard recientemente, así que no he visitado Wanda por un tiempo. Wanda es un objetivo que debe lograrse, y el progreso no se ha logrado, lo cual es un poco irrazonable. Suji era un poco escéptica, tomó su decisión original. Debes mantener a Wanda aturado ahora, jugar con ella primero y cepillarla para que la muevan. Debería ser mucho mejor enviarlo a aprender magia cuando está casi levantado. Ahora bien, esto sin duda aumentará la dificultad de la estrategia. Pero Suji no entró en pánico en absoluto, Suji todavía tenía una manera de manejar a Wanda. La forma en que Suji maneja a Wanda es naturalmente Pietro. Suji salió de la sala de entrenamiento y vio la situación de Pietro. Parece que el entrenamiento durante este periodo de tiempo sigue siendo algo efectivo. Es solo que, como dijo Antonia, el progreso es rápido, pero no es suficiente para ver. Las viudas negras aquí son criadas desde la infancia y han experimentado más. El entrenamiento actual de Pietro, aunque difícil, no pone en peligro su vida después de todo. Pietro, mira quién está aquí. El entrenamiento fue interrumpido, y el instructor responsable del entrenamiento Pietro estaba un poco enojado. Sin embargo, cuando vio que eran Suji y Antonia, la instructora reprimió su ira. Pietro es muy hostil a Suji. Debido a que Suji siempre ha tenido pensamientos sobre Wanda, Pietro es naturalmente muy vigilante contra este tipo de persona que juega a la idea de su hermana. Además, Suji sigue siendo un cabrón. ¿Qué estás haciendo aquí? Simplemente tengo tiempo, así que me detuve a verte. Escuché que estás entrenando bien. Ahora, puedes irte, tengo que seguir entrenando. ¿No quieres visitar a tu hermana Wanda? Todavía la extraño mucho y voy a visitarla. Si no quieres ir, entonces iré solo. Pietro se emocionó cuando escuchó el nombre de Wanda. Voy a ver a Wanda. Tal vez, deberías decir, por favor, y agregar un agradecimiento. Pietro reprimió la ira en su corazón, por favor, llévame a conocer a Wanda, gracias. Suji estaba muy satisfecho con la actitud de Pietro, no hay problema, estoy de acuerdo. Kelly, me voy a llevar a Pietro. Después de que regrese, continúe aumentando su volumen de entrenamiento. ¿Walter? Suji le preguntó, ¿No puedes aguantar? No quiero que arrastres a Wanda hacia abajo. Pero para ser honesto, si mueres inesperadamente, Wanda definitivamente estará muy triste. En ese momento, aprovecharé la oportunidad para consolar a Wanda, y las posibilidades de éxito serán muy altas. Pietro apretó los dientes con enojo, pero no había nada que pudiera hacer. Estoy de acuerdo con aumentar el volumen de entrenamiento. Suji llevó a Pietro a ver a Wanda. Hermanos y hermanas Wanda y Pietro, todavía hay muchos temas de los que hablar. El mago Ancien Tuan aprovechó la oportunidad para conversar con Suji por un tiempo. Lo que Suji hizo en Asgard esta vez ha arruinado por completo la línea de tiempo. El mago Ancien Tuan no puede predecir lo que sucederá en la Alianza de los Vengadores con Time Gen. Ahora parece que Natasha Romanoz no será un miembro inicial de la Alianza de los Vengadores. Loki está encerrado, y lo más probable es que no esté involucrado en un evento importante en la Alianza de los Vengadores. Debido al cambio de Suji, el futuro se ha desviado por completo del destino establecido. Para resumirlo en una simple palabra, es indignante. Suji se quedó en Kamartaj por un tiempo y vio el progreso de Wanda. Wanda ha desarrollado gradualmente su propio poder a través de la práctica de la meditación. De esta manera, el cultivo de Xing Xing es lo principal. Ganar poder será mucho más lento, pero más controlable. Cuando Wanda salga, definitivamente será más fuerte que el despertar directo. En cuanto a los hechizos, Wanda no aprende mucho. La mayoría de ellos son conocimientos básicos de magia, y solo aprendieron un portal. Wanda, parece que estás progresando rápidamente. Wanda está viviendo bien aquí ahora y ha aprendido magia. Sin embargo, dada la relación entre Suji y Tony, siempre hay algo de cautela en Suji. Gracias por enviarme aquí para aprender magia, pero espero que Tony Stark haya preparado los materiales y se haya limpiado de su culpa. Wanda ha estado aprendiendo más información y pensando durante tanto tiempo. Aunque no se ha rendido por completo, no es tan extremo como lo fue al principio. Probablemente llegue pronto. Te haré saber cuando esté listo. Wanda sonrió, estoy esperando su explicación, y gracias por cuidar a Pietro, pero no quiero que se convierta en un agente sin escrúpulos. Definitivamente, solo estoy cultivando su habilidad. Depende de él elegir qué tipo de persona quiere ser. Como hermano mayor, la autoestima de Pietro estaba un poco frustrada después de estar tan protegida por Wanda. Sabes, nací unos minutos antes que tú, soy el hermano mayor y sé lo que estoy haciendo. Frente a su hermano mayor, Wanda también estaba muy indefensa, está bien. Entonces, no me molestes mucho, lo llevaré de regreso primero. Aunque Wanda ha aprendido el portal, no puede. Por lo tanto, Suji todavía tiene que hacer este tipo de cosas. Después de dejar el elicarrier, Suji regresó a casa, lista para continuar con su plan de administración del tiempo. Cuando llegué a casa, descubrí que Kilín estaba ocupado en la cocina. Kilín vestía ropa casual para el hogar y estaba cocinando mientras escuchaba música. Al ver la elegante espalda de Kilín, Suji se sorprendió un poco. ¿Podría ser que Kilín sigue siendo una hermosa cocinera? Suji se acercó y preguntó en voz alta. Kilín, ¿estás preparando la cena? Kilín se sorprendió cuando escuchó la voz de Suji. Después de todo, Kilín es nueva aquí y aún no se ha acostumbrado a la existencia de Suji. Aún más incómodo, la capacidad de teletransportación de Suji. Sin embargo, después de confirmar que era Suji, Kilín se calmó rápidamente. Como dijiste, prepararé la cena yo mismo. Suji originalmente planeó salir a buscar a una chica para cenar, pero no volverá por la noche. Sin embargo, oliendo el aroma de los platos y viendo a Kilín cocinando, estaba extasiado. Inesperadamente, Kilín sigue siendo una hermosa cocinera. En el mundo de los super dioses, Kilín parece vivir de forma independiente, y es normal poder cocinar. Pensando en esto, Suji decidió temporalmente cuidar primero de las bellezas a su alrededor. Se inclinó cerca de la cocina y observó a Kilín cocinar. ¡Ay mi parte! Kilín respondió con mucha naturalidad. No, recuerdo que dijiste que no hay necesidad de esperar tu regreso. Entonces, solo preparé mi propia porción. Suji todavía no lo creía, así que se inclinó para echar un vistazo. Ya veo, hay dos platos aquí, y todavía los estás haciendo, tres platos, eso es mucho. Kilín explicó. Soy una generación de dioses, por lo que mi apetito será más grande que el de la gente común. Suji lamentó no poder comer la deliciosa comida cocinada por la esposa de Kilín. Sin embargo, Suji no tiene intención de rendirse. Eso es todo, luego solo cocina dos platos más. Si no tienes suficiente arroz, puedes comer a continuación. Tenía sentido para Kilín, después de todo, Suji pagaba la comida y el alojamiento, y Kilín no tenía ninguna razón para negarse. Está bien, entonces cocinaré dos platos más. Haré otra carne salteada y huevos con sabor a cebolleta, tú preparas los ingredientes. Suji también se unió, está bien. Kilín está a cargo de cocinar mientras Suji preparó los ingredientes. Kilín, no esperaba que fueras un buen cocinero. Kilín pensó por un momento. No sé, parece que debería. No esperaba que fueras una hermosa cocinera. Parece que en el futuro, no tendré que cocinar solo. Al ver la forma en que Suji cocina verduras, Kilín también puede decir que Suji todavía sabe cocinar. Inmediatamente rechazó la propuesta de Suji, eso no es bueno, cocinar a menudo afectará la piel. Nos turnamos para cocinar, así que es justo. Suji no lo forzó, está bien, entonces toma turnos. Kilín dijo suavemente. Eso es casi lo mismo. Kilín estaba ocupado cocinando dos platos, mientras que Suji estaba a su lado, haciendo fideos solo. Después de más de diez minutos, los dos disfrutaron de la cena juntos. Kilín, ¿quieres una bebida o dos? ¿Celebrando tu llegada? Kilín no se opuso, está bien. Suji eligió un pino bajo en alcohol y bebió dos copas con Kilín para celebrar. De hecho, es una especie de disfrute cenar con una mujer hermosa como Kilín. Es delicioso. Aunque Zawailun también es una belleza oriental, en comparación con Kilín, todavía se siente muy diferente. ¿No planeas salir a comer? Sí, hay demasiados confidentes, ocupados con la gestión del tiempo. De todos modos, estoy demasiado ocupado hoy, así que también podría continuar mañana. Además, hoy es tu primer día en este mundo, y se puede considerar como mudarse a una nueva casa, por lo que aún tienes que celebrar. ¿Cómo podría Kilín no saber lo que Suji estaba pensando, pero debido a su simpatía natural, no estaba muy enojada? En realidad, está bien no celebrar. No me importa eso. Al ver esto, Suji continuó atacando, no te importa, no puedo ignorarlo. Después de la cena, vamos a la ópera. Mer y Hane puede tener un espectáculo esta noche, podemos ir a verlo juntos. Kilín estaba un poco sorprendido, Mer y Hane, ¿es tu confidente? Parece inapropiado para mí ir contigo, ¿verdad? Ahora solo eres mi amiga, y Mer y Hane no se enojará si eres nueva aquí. Incluso si te conviertes en mi confidente, Mer y Hane puede aceptarlo. La gente que me rodea, lo sabrás tarde o temprano. ¿No puedes dejar que esconda mi belleza en la casa dorada y siga ocultándosela? Después de la persuasión de Suji, Kilín también piensa que esta es la verdad. Pero la metáfora de la casa dorada que oculta la belleza siempre hace que Kilín se sienta rara. Después de pensar brevemente, Kilín estuvo de acuerdo. Bueno, después de la cena, vayamos juntos al espectáculo. La invitación fue exitosa y Suji estaba muy feliz. Parece que no es muy difícil atacar a Kilín. Suji llevó a Kilín a una actuación y, naturalmente, trajo a Mer y Hane a casa. Temprano en la mañana, Suji salió después de conversar con las dos bellezas en casa. Hoy, Suji planea invitar a algunas personas a venir a la casa para tomar el sol y jugar voleibol acuático. Tanto Gwen como Betty están ocupadas, pero Liz y Ana están libres y, naturalmente, están muy felices de ser invitadas. Mer y Hane decidió acompañar a Kilín a comprar algunos trajes de baño. A las mujeres occidentales les gustan mucho las piscinas y tomar el sol. Aunque Kilín no tiene este hábito, está bien tomar el sol y nadar de vez en cuando. También es necesario preparar algo de ropa. Ve a ver a Gwen primero y pasa por el pequeño Spider-Man Peter. Suji condujo el auto hasta el exterior de la compañía de Osborne. Little Spider-Man Peter y Ned se unieron y el negocio fue bueno. Sin embargo, cuando llegó Suji, ya había pasado su periodo pico y había mucha menos gente. Hola amigo, tráeme una hamburguesa de huevo. Peter estaba ocupado, pero Ned reconoció a Suji. Su. Al ver a Suji como compañero, Peter estaba emocionado y un poco enojado. Oye, somos socios. No es justo que viajes solo y me dejes solo. Suji dijo con una sonrisa. Tú y Ned están muy felices de trabajar juntos. Sabes, estoy muy ocupado. Algunos eventos importantes han sucedido recientemente, hablemos lentamente más tarde. Aunque Peter no lo sabe, pero Suji lo dijo, debe ser muy interesante. Una hamburguesa de huevo está lista, Suji está comiendo la hamburguesa de huevo, esperando que aparezca Gwen. Gwen se quejó inmediatamente después de ver a Suji. Entonces, tan pronto como regresaste, ¿me dejaste escabullirme del trabajo? Te extraño. Gwen también fue educada y expresó sus sentimientos con acciones, yo también. Invité a Mer y Hane, a Nailith a la piscina, ¿tienes tiempo hoy? Los ojos de Gwen estaban llenos de entusiasmo, yo, tal vez pueda salir del trabajo antes e irme a casa más tarde. ¿Tengo que volver? Si no tienes miedo de que mi papá vea tantas bellezas a tu alrededor. Suji podía imaginar que si su suegro George veía esto, una vara no sería suficiente para calmar su ira interior. Entonces te espero. Tú eres responsable de ellos primero, y el resto del tiempo es mío. Definitivamente. Gwen finalmente se besó de nuevo y regresó a su compañía. Suji regresó al camión de comida, y los tres regresaron a la casa de Peter y charlaron. Peter, ¿cómo estás? Peter estaba muy emocionado y contó su experiencia durante este periodo. Recientemente, muchas personas se han salvado, y con la promoción de héroes Daily, la reputación de Spider-Man también ha comenzado a extenderse. Incluso con el Daily Bookly y el fan negro número uno, el pequeño Spider-Man todavía ganó muchos fanáticos. Esto hizo muy feliz a Peter. Peter lo dijo todo de una vez, con un sinfín de gestos. Su, ¿sabes? En la compañía Osborne, hay un fan mío. Su nombre es Max, y a menudo viene a mi casa a comprar el desayuno. Casi fui atropellado por un automóvil no hace mucho, pero lo salvé. Es solo que él no conoce mi verdadera identidad. Ned también tuvo una impresión de Max, sí, no pareció aparecer hoy. Solo entonces Pedro se dio cuenta. Parece que sí, tal vez es un día festivo. Ayer fue su cumpleaños. Suji inmediatamente pensó en alguien, Max the Electric Man. En Extraordinary 2, en su cumpleaños, Max se electrocutó y cayó en un charco de ánguilas mutadas, y finalmente se convirtió en un hombre eléctrico. Mirando la descripción de Pedro, parece estar en línea con esta situación. Suji llamó apresuradamente a Gwen, queriendo preguntar noticias internas. No mucho después de que Gwen regresó a su casa, se sorprendió un poco al ver la llamada telefónica de Suji. Su, solo hemos estado separados por unos minutos. Lo sé. Quiero saber de ti si tu empresa cría ánguilas mutantes. Debería estar a cargo de la electricidad. Parece estar allí, ¿qué pasa? ¿Pasó algo anoche? Gwen estaba un poco perpleja, no sé, no es mi piso, y no noté que nadie hablara de eso. Peter, Ned, ¿has notado que algún hospital o policía entra y sale? No. Suji tenía una suposición en su mente de que algo debía haberle sucedido a Max. Es solo que la gente de Osborne Company trató este incidente como un accidente y lo manejó de manera discreta. Peter sabía que Suji definitivamente no haría esa pregunta sin ninguna razón, debe haber algo mal. Su, ¿qué pasa? Max debe haber tenido un accidente, pero Osborne lo manejó de manera discreta. Peter no podía creerlo, ¿agua? ¿Cómo pudieron hacer eso? No te preocupes, aún no está muerto. Es solo que se ha transformado en un hombre eléctrico. Si aparece, te dejaré a ti lidiar con eso. Es diferente de la historia de Extraordinary 2, porque Peter vende el desayuno aquí, y habrá más contacto con Max. Entonces, Peter sabe más sobre Max. Él considera a Max como un fan, así como un amigo. No esperaba que esto le sucediera a Max. Lo ayudaré. Suji, naturalmente, creía en la habilidad de Peter, si no puedes hacer frente, contáctame. Lo haré. Después de hablar sobre Max, Peter iba a escuchar la historia de Suji. Suji también aprovechó la oportunidad para conversar con Peter y Ned, y Peter se sorprendió aún más cuando se enteró. El Thor Thor, Loki y Odin en la mitología aparecieron. No solo eso, Suji también derrotó a Loki y Thor. Esto es increíble. Peter, estoy muy feliz de verte salvar a tanta gente. Al mismo tiempo, también estoy un poco preocupado. Al ver que Suji de repente se puso serio, Peter también sintió un poco de curiosidad. ¿Qué te preocupa? El primer punto, debes tener en cuenta que lo que estás ayudando a los demás es para, no para la popularidad o los elogios de otras personas. Espero que no te pierdas. Sí, no lo estoy haciendo por popularidad. Segundo punto, Peter, tienes que saber que eres un Spider-Man, no un dios, y nunca tratar de ser un dios que pueda salvar a todos. Suji dijo esto también porque Peter ha estado activo recientemente. Ya sea de día o de noche, Pedro está en todas partes. No hay nada de malo en querer ayudar a más personas. Suji solo estaba preocupado de que Peter se desarrollara en una dirección extrema. No solo preocupado, sino seguro que lo estaba. Porque, la naturaleza de Pedro es así. Sé que no soy un dios, y no tenía la intención de hacerlo. Solo espero poder ayudar a más personas. ¿Hay algo malo en eso? Suji no continuó persiguiéndolo, pero de repente cambió su actitud. Felicitando. No te equivocas, Peter. Durante este tiempo, has hecho un excelente trabajo. Tengo una cita, tengo que regresar. El asunto de Max depende de ti. Si no puede manejarlo, puede contactarme en cualquier momento. Suji sabía que era inútil hablar de eso, y tenía que dejar que Peter lo descubriera solo. Frente al repentino cambio de actitud de Suji, Peter estaba muy perplejo. Solo puedo seguir la espalda de Yi que se va, pero no puedo pensar en la razón. Cayó la noche. El dolor severo se extendió por todo el cuerpo, permitiendo que Max recuperara la conciencia. En el oído, alguien todavía puede escuchar una conversación. Quema el cuerpo de este tipo, y nuestra misión está completa. Es tan miserable, está más allá del reconocimiento, y todo el cuerpo está carbonizado. Max abrió los ojos y vio una figura borrosa frente a él. Cuando lo levantaron, Max de repente extendió la mano y agarró uno de los brazos. La persona que fue enviada a deshacerse del cadáver se sobresaltó, se sacudió apresuradamente el brazo agarrado y se escondió a un lado. ¿Qué demonios? Obviamente se ha convertido en Coca-Cola, y ha estado muerta por un día, pero aún puede moverse. Otra persona, todavía un poco curiosa, ¿qué pasó? Me agarró la mano hace un momento y cobró vida. ¿Cómo es esto posible? De repente, la corriente eléctrica circundante pareció ser atraída y las luces eléctricas comenzaron a parpadear. Ambos entraron en pánico. Esta escena ha aparecido muchas veces en películas de terror. Ambos sospechaban que habían visto algo impuro. Y al momento siguiente, Max se sentó. Los dos no pudieron soportarlo más, gritaron en voz alta y sayaz y salió corriendo. Max se sintió extremadamente débil y miró su cuerpo, completamente cambiado. Se siente diferente y se ve diferente. Una capa de cosas parecidas a la coca se cayó, y Max vio su brazo, que era algo transparente, como si todavía hubiera un rayo. Mirando su cuerpo, Max recordó la experiencia de anoche. Caer en el estanque de ánguilas, ser mordido por ánguilas frenéticamente, hacer clic. Los recuerdos dolorosos hicieron explotar a Max. En el momento de la explosión, Max sintió la electricidad. La electricidad cercana se vio afectada y se vertió en el cuerpo. Con un pequeño suplemento energético, Max sintió que se había recuperado un poco. Fuerza, necesito más poder. Max corrió temblando, encontró una sudadera con capucha portátil, se la puso y salió de la morgue. En la calle, Max podía sentir la oleada de la corriente eléctrica cercana. Max puede sentir la corriente eléctrica de las luces de la calle y los vehículos. No solo eso, Max puede absorber. Con solo colocar la mano en el poste de luz de una farola, puede absorber la energía que contiene. El extremadamente débil Max eligió un simple intento de absorber la electricidad. Las luces de los automóviles y las luces de la calle se apagaron gradualmente. Max gradualmente se entregó a este sentimiento. Sigue adelante, sigue absorbiendo energía. Pronto, un área se oscureció. Todas las luces de la calle se apagaron, e incluso la electricidad de los edificios cercanos fue absorbida. Peter Parker también está muy ocupado hoy, ocupado salvando gente en todas partes. También están constantemente buscando los movimientos de Max. Según el recordatorio de su G, Peter sabe que Max tendrá una super habilidad. El hombre electroéptico, tan pronto como lo escucha, tiene algo que ver con la electricidad. Finalmente, después de esperar un día, Peter no encontró ningún rastro de Max. De repente, Peter notó que una calle en la distancia se sumió repentinamente en la oscuridad. ¿Qué pasó? ¿Hay una falla de energía? Desde que Tony Stark ingresó a la industria energética, la situación de escasez de energía ha mejorado. Sin embargo, hay cortes de energía ocasionales debido a fallas de funcionamiento. Peter sintió que algo andaba mal, así que decidió ir a echar un vistazo. Efectivamente, mientras usaba la telaraña para pasar, siguió observando la situación. Cada vez hay más áreas oscuras, y parece que las áreas afectadas se están extendiendo. Peter vio que el área oscura continuaba expandiéndose, y si continuaba, podría llegar a Times Square. Aunque no sé qué pasó, lo cierto es que algo debe haber sucedido. Ya era de noche, y Times Square todavía estaba extremadamente animado, con el flujo de personas aumentando. Max vino aquí de acuerdo con la guía de la corriente eléctrica. Puede sentir que hay mucha electricidad fluyendo aquí. Aquí, puedo absorber suficiente electricidad para complementarme. En este momento, Max ya está lleno de este tipo de pensamiento, y no le importan otras cosas en absoluto. Es una reacción instintiva. Sintiendo la constante oleada de electricidad en los cables subterráneos, Max se volvió cada vez más hambriento. Arrodillarse directamente en el suelo está a punto de desenterrar los cables y devorar la energía. La anomalía de Max atrajo la atención de los peatones cercanos. ¿Qué estás haciendo? Max lo ignoró y continuó sus acciones. Abra la rejilla de tierra, los cables están justo frente a usted y la potencia constante está justo frente a usted. Oye, sal de allí. Hay cables aquí abajo. Es extremadamente peligroso, y es muy importante. No puedes, Max fue detenido, levantó la cabeza y miró a la otra parte con una mirada feroz en sus ojos. El hombre que detuvo a Max se asustó de repente. No importa cómo mires esta cara, se ve extraña, parece un poco transparente y parece brillar. Esos ojos son aún menos humanos, muy aterradores. Monstruo. A Max no le importó esto en absoluto, extendió la mano para tocar el cable, y la electricidad fue absorbida por el cuerpo. Este sentimiento hizo que Max estuviera extremadamente satisfecho. La acción de Max de absorber electricidad afecta el área circundante. La gente en la plaza se dio cuenta de que algo andaba mal. Un oficial de la ley que patrullaba cerca anotó el movimiento y se acercó. No puedes hacer eso. Sal de ahí o te voy a disparar. Max fue interrumpido de nuevo, muy enojado. Simplemente levante la mano y libere la corriente eléctrica para atacar. Afortunadamente, Peter Parker llegó a tiempo, y una telaraña alejó al ejecutor. El rayo finalmente golpeó la pared detrás de él sin lastimar a otros. Peter Parker reconoció a Max inmediatamente cuando lo vio. ¿Max? Max ve a Peter Parker, ve a su ídolo y vuelve en sí. Hombre araña. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás atacando a personas inocentes? Señalado por Peter, Max explicó rápidamente. Yo, no sé qué pasa. Tengo mucha hambre. Esta electricidad es mi comida. Trató de detenerme, solo estaba enojado, Peter pudo ver que algo andaba mal con Max en este momento, y la corriente eléctrica todavía estaba en su cuerpo. Esta electricidad se ve muy fuerte, al menos la gente común no puede soportarla. Si las personas a su alrededor tocan a Max, inevitablemente se electrocutarán hasta la muerte. Max, cálmate. La electricidad en tu cuerpo es muy peligrosa, ¿puedes controlarla? Creo que deberíamos irnos de aquí primero, y luego encontrar un lugar donde no haya nadie alrededor, y hablar despacio. Max notó su anormalidad y creyó que Peter podía ayudarlo. No sé cómo controlarlo. Peter también estaba muy indefenso, por lo que solo podía ahuyentar a las personas cercanas. La capacidad del cuerpo humano para soportar la electricidad es muy débil y es muy peligroso electrocutarse. Oye, todos salgan de aquí primero, puede haber peligro aquí. La reputación de Peter Parker no es pequeña, e inmediatamente obtuvo el apoyo de algunas personas. Todos también se fueron uno tras otro, retrocediendo una distancia de más de 10 metros. Algunas personas no estaban muy contentas y pusieron el objetivo en Max. ¿Peligro? ¿Es este el monstruo? Spider-Man, destruye a este monstruo. Atrápalo rápidamente. Max escuchó la evaluación de sí mismo de las personas que lo rodeaban, y los celos en su corazón comenzaron a arder. Ambos tienen superhabilidades, Peter Parker se ha convertido en un héroe y él mismo se ha convertido en un monstruo peligroso. Los celos en el corazón de Max ya han comenzado a arder. Spider-Man, ¿soy yo el peligro? Peter Parker se dio cuenta de que el estado de Max parecía estar fuera de orden e inmediatamente estabilizó el estado de ánimo de la otra parte. Oye, cálmate Max, no eres peligroso. Es solo la energía en ti, no puedes controlarla y lástima a otras personas. Puedo controlar bien este poder y puedo ser un héroe como tú. Max estaba un poco impaciente, ansioso por demostrar su valía. Mientras hablaba, Max estaba emocionado y la energía eléctrica en su cuerpo comenzó a estallar. No solo eso, Max también dio dos pasos adelante. Peter Parker notó la humedad en el suelo, y si Max seguía adelante, había una buena posibilidad de que personas inocentes resultaran heridas. Cálmate, Max. Tienes que parar. Podrías lastimar a personas inocentes si sigues adelante. Max miró hacia abajo y vio la situación circundante. Como ingeniero eléctrico, tenía una buena comprensión de la energía eléctrica. Si la energía eléctrica en el cuerpo se extiende, definitivamente causará una descarga eléctrica a gran escala. Max todavía se detuvo, pero también tenía otros pensamientos. Puedo controlar es mi fuerza, solo tiene hambre. Solo necesito comer lo suficiente para controlarlo. Max podía sentir la inquietud de la energía, especialmente la energía eléctrica que fluía a través de los cables no muy lejos en todo momento. Para Max, esto tiene una gran cantidad de atractivo. A Max no le importó menos, y regresó al cable, listo para seguir devorando electricidad. Naturalmente, Peter Parker no podía dejarlo ir. Max sería capaz de absorber mucha energía, lo que sería una pérdida. Además, es decir, Peter Parker no estaba seguro de que Max pudiera controlar el poder. La energía eléctrica filtrada del Max actual es suficiente para causar muchas víctimas. Si Max continúa devorando la energía eléctrica, y la energía liberada en ese momento es comparable a los rayos, será aterrador. Detente, Max. Max fue detenido y su ira volvió a estallar. No haga. Peter también estaba indefenso, por lo que tuvo que detenerlo rápidamente. Mientras bloquea, deje que los espectadores cercanos se retiren. Todos, retírense rápidamente. Vete de aquí. Es solo que hay demasiada gente mirando. Las palabras de Pedro no hicieron mucho en absoluto. La mayoría de las personas estaban viendo el programa, sacaron sus teléfonos móviles y comenzaron a tomar fotos y vídeos, y no tenían intención de irse en absoluto. Golpéalo, Spider-Man. Es un monstruo. Deténlo rápidamente. Spider-Man, Spider-Man. Peter solo puede poner sus esperanzas en Max. Solo resolviendo la fuente de Max se puede resolver completamente la crisis. Al ver que Max se negaba a escuchar la disuasión, agarró el cable nuevamente y se preparó para tragar energía. Inmediatamente Peter disparó la telaraña y agarró el brazo de Max. Max escuchó las voces de la audiencia y se dio cuenta de que Peter lo había estado reteniendo, y la ira ya no podía ser controlada. Extendiendo su mano, un rayo se disparó hacia Peter. La telepatía araña de Peter reaccionó locamente, y su cuerpo esquivó involuntariamente. Sin embargo, la velocidad del rayo de Electro-Optical-Man también es muy rápida. Peter esquiva el rayo más grueso, pero los webshoters en sus muñecas atraen una pequeña ráfaga de energía relámpago. Las baterías de los webshoters en tu muñeca se sobrecargaron y explotaron instantáneamente. Y la energía eléctrica se transfirió rápidamente a Pedro. Peter se electrocutó y sintió hormigueo en todo el cuerpo, y sus músculos estaban rígidos. Cayó con fuerza al suelo y sufrió heridas leves. Afortunadamente, la actitud física de Peter está mucho más allá de la gente común, de lo contrario, habría muerto en el acto. Al ver esto, la audiencia se quedó en silencio de inmediato. Nadie esperaba que Spider-Man fuera derrotado así. Peter tardó unos 10 segundos en recuperarse finalmente. Pero al ver que Max ya ha comenzado a absorber electricidad, no es bueno seguir así. El público se emocionó cuando vieron a Peter de pie. Spider-Man, Spider-Man. Sabía que Spider-Man no fallaría. Mata es monstruo. Monstruo, vete al infierno. Un espectador extremo ya había tirado la lata de refresco en su mano y se la había arrojado a Max. Peter acababa de recuperarse, cuando vio la lata, solo quería maldecir. En este momento, todavía provocas a otros, ¿no es eso cortejar a la muerte? Si Max está realmente enojado y la energía eléctrica de Max se ventila, el resultado será desastroso. A punto de dispararte la araña, solo para descubrir que mi controlador ha sido desechado. No había manera, Peter solo podía arriesgarse. Toda la persona corrió hacia Max, con la esperanza de controlar a Max y evitar que se enojara. Max está absorbiendo energía eléctrica y está en un estado de excitación. Pero alguien lo rompió con una lata e inmediatamente se dio la vuelta para mirar al grupo de personas detrás de él. Son estas personas las que consideran a Spider-Man como un héroe, y no dañan a nadie, pero se les llama monstruos. En las pantallas circundantes, hay figuras de Spider-Man en todas partes. Él mismo, pero no merecía aparecer en absoluto. Cuanto más pensaba Max en ello, más enojado estaba, y extendió la mano, listo para descargar directamente. Afortunadamente, Peter llegó justo a tiempo, agarró el brazo de Max y evitó que su brazo se levantara. Max, detente. La energía eléctrica en el cuerpo de Max no se emitió, pero Peter se sorprendió nuevamente porque agarró el brazo de Max. Descarga eléctrica de nuevo, o daño continuo. Una poderosa energía eléctrica surgió en el cuerpo de Peter, e incluso con una condición física súper fuerte, Peter era un poco insoportable. Max miró a Spider-Man arrodillado en el suelo, sintiéndose un poco engreído en su corazón. La corriente eléctrica se retiró y Pedro se saldó. Originalmente pensé que Spider-Man era omnipotente y muy poderoso. Ahora, Spider-Man cayó frente a él, lo que satisfizo enormemente la vanidad de Max. Sin embargo, Max no recibió victores. Lo que estaba esperando era el pánico y la ira de los espectadores. Monstruo, vete al infierno. Spider-Man falló, ¿cómo es esto posible? ¿Quién más puede derrotar a este monstruo? Oh, lo compré. Levántate, Spider-Man. Max estaba muy perplejo y sus dudas se convirtieron en ira. Enojo con estos espectadores, enojo con Spider-Man. No lastimé a nadie, no soy un monstruo. Desafortunadamente, nadie prestó atención a la defensa de Max, y todos solo querían hacer desaparecer a Max. La ira en el corazón de Max no se podía agregar. Menospreciado antes. Ahora, todavía se considera un monstruo. Max puso sus ojos en Spider-Man, pensando que Spider-Man destruyó su imagen. Todo es por ti, Spider-Man. Dijiste que era peligroso, por eso me consideraban un monstruo. Max mencionó a Spider-Man. Diles que no soy un monstruo. Peter estaba extremadamente débil, sí, Max, no eres un monstruo. Eres mi oficial de inteligencia y mi compañero. Sin embargo, la respuesta de Peter no satisfizo a Max. No, Spider-Man, soy más fuerte que tú. Spider-Man es el pasado, y yo soy el futuro. Max ya ha comenzado a fantasear con convertirse en un superhéroe, una escena admirada por todos. Pero justo cuando pensaba en el principio, fue interrumpido. Suficiente, monstruo, suelta a Spider-Man. De lo contrario, voy a disparar. Los espectadores estaban extremadamente asustados y enojados. George se había apresurado a la escena con gente para evacuar a la multitud y prepararse para lidiar con el incidente. En la parte superior del edificio, no muy lejos, Suji y Gwen están mirando. Su, no podemos seguir mirando, o alguien saldrá herido. Es casi la hora, es hora de hacer un movimiento. Suji estaba mirando todo el tiempo, listo para hacer un movimiento. Sin embargo, el desarrollo de la trama fue un poco más allá de las expectativas de Suji. El pequeño Spider-Man Peter fue derribado por el hombre eléctrico Max, y todavía era un hombre eléctrico que no estaba satisfecho con la energía. ¿Podría ser que la resistencia de la propiedad eléctrica sea demasiado pobre? Las criaturas ordinarias, a excepción de aquellas criaturas que pueden descargarse, las propiedades antieléctricas de otras criaturas no son altas. Suji también se sorprendió por el poder del rayo, y realmente no se sintió bien. Al ver que Electro Max estaba a punto de volverse loco, Suji también decidió jugar. Su suegro todavía está allí, y Gwen no podrá quedarse quieta si vuelve a ver el programa. George tomó el micrófono del auto y comenzó a persuadir al hombre eléctrico. Este caballero, deja al rehén en tu mano y luego levanta la mano. Electro Max gritó en dirección a George. Soy más fuerte que Spider-Man, y soy el héroe que debe ser admirado. George tenía una rica experiencia, y podía decir de un vistazo que el pensamiento de Electro era un poco extremo. Tal situación debe manejarse adecuadamente. Si, todos lo hemos visto, eres más fuerte que Spider-Man. Pero ahora, has afectado el orden normal de la vida y has lastimado a las personas en tus manos. ¿Quieres ser un héroe, no? Entonces haz lo que un héroe debe hacer en lugar de lastimar a otras personas. George usó palabras para estabilizar a Max y, al mismo tiempo, le pidió a la gente que alejara a los espectadores cercanos lo antes posible. Sin embargo, entre tantas personas, es inevitable que haya algunos con cerebros anormales. No importa que, no quiero irme, solo quiero ver una obra de teatro. George también estaba muy indefenso, profundamente temeroso de que el hombre eléctrico se enojara repentinamente. Incluso Spider-Man no puede vencerlos, la gente común como ellos puede ser aún más peligrosa. George tenía miedo, pero tenía que enfrentarlo. Este era su deber. También me pregunté en mi corazón, ¿por qué los otros dos hombres araña aún no han aparecido? ¿Podría ser que ella fue a una cita secreta? ¿Spider-Man está a punto de morir y nos saldrá a ayudar? ¿Los amigos son tan poco importantes? George se retractó de sus pensamientos y dirigió su atención a Electro. La persuasión en este momento tuvo un efecto, pero no mucho. ¿Él me impidió ser un héroe, me vas a detener también? Antes de que George pudiera responder, su ye ya había llegado. Suficiente, Max. Sigue adelante, y no tendrás a dónde ir. Solo quieres la atención y el reconocimiento de más personas, estas no son la búsqueda de un héroe. Max fue detenido uno tras otro, junto con la gran sensación de logro traída al derrotar a Spider-Man, las emociones en su corazón estaban fuera de control. Frente a su ye, no tenía miedo en absoluto. En este momento, incluso eligió tomar la iniciativa. Soy más fuerte y soy el superhéroe que todos deberían reconocer. Tú, como Spider-Man, serás derrotado por mí. Desecha a Spider-Man directamente y luego comienza a descargar contra su ye. Al ver a Peter ser arrojado a un lado, Gwen rescató apresuradamente a Peter con la telaraña. En cuanto a Electron, fue entregado a su ye. Gwen también escuchó sobre la batalla de su ye contra Tortor, y supo que la fuerza de su ye había mejorado nuevamente. Aunque la habilidad de Electron es muy poderosa, Gwen también cree en su ye. Max lanzó pulsos de corriente eléctrica, como relámpagos, golpeando a su ye. Su ye estaba bañado en luz eléctrica, y esta energía eléctrica no podía afectar a su ye en absoluto. La calidad de la energía sigue siendo mucho peor que el poder del dios del trueno, es solo energía eléctrica pura. Además, la cantidad no es suficiente. La resistencia de su ye of 7 solo se sintió ligeramente paralizada. Lo más importante es que después de obtener el devorador infinito, su ye se traga fácilmente este poco de energía y se transforma en su propia energía. Max también lo sintió, su descarga de energía eléctrica golpeó a su ye, y no hubo reacción en absoluto. Incluso, su ye lo absorbió fácilmente y luego desapareció. ¿Cómo puede ser eso? No se ha ido, sino que se ha absorbido y se ha transformado en otras formas de energía. Max se sintió un poco asustado y quiso recuperar la energía, pero descubrió que no podía hacerlo en absoluto. Como resultado, Max se apresuró a ganar sabiduría. Como no se puede recuperar, aumente la producción. Una crueldad, uno apretó los dientes. Sostenga el cable directamente y cárguese mientras descarga hacia su ye. Su ye suspirió levemente, demasiado débil. Si es la electricidad de toda la ciudad, incluso podría afectar a su ye. Pero este poder solo es suficiente para los dos o tres bloques cercanos. ¿Eso es todo? Su ye ya se enfrentó al impacto de la energía eléctrica y caminó frente a Max. Bajo el pánico de Max, agarró fácilmente a Max. Dile a Max que deje caer el cable en su mano para evitar daños. Después de confirmar que el cable estaba bien, su ye se tragó directamente la energía eléctrica en el cuerpo de Max. En solo un segundo, su ye se tragó la mayor parte de la energía eléctrica en el cuerpo de Max. Perdiendo poder, Max volvió a un estado debilitado. Max sintió que su cuerpo se debilitaba cada vez más, y estaba aterrorizado. Después de experimentar la mutación, Max se sintió poderoso y disfrutó de la atención de todos. Aunque solo es un villano, Max lo disfruta. No quiere perder, no, tengo energía. Sin embargo, Max fue impotente para detenerlo. La energía insignificante no es suficiente para tapar la brecha entre los dientes. Su ye descubrió que incluso podía devorar al propio Max. Eso es solo una parte de habilidad, su ye no es aníbal, no tiene preferencias especiales. Además, este poco de bioenergía no es tan bueno como su ye, que toma el sol durante unos segundos. Resolvió con éxito a Max y luego esperó a que alguien viniera y se lo llevara. Está hecho, la energía eléctrica en su cuerpo ha sido controlada por mí. Mientras no se le permita continuar absorbiendo energía eléctrica, no podrá dañar a otros. Pero, Sargento George, no puedo entregárselo. Sabes, puede absorber electricidad, y la electricidad está en todas partes. Una vez que absorba electricidad, será extremadamente dañino. George también expresó su comprensión de que realmente no tienen una buena manera de lidiar con eso. Si esto hace que Max se recupere, serán muy peligrosos entonces. Realmente espero que puedan lidiar con estas personas y no dejar que vuelvan a salir corriendo. Al escuchar la queja de George, su ye también sonrió con ironía. De todos modos, en los cómics, estos supervillanos saldrán a causar problemas de vez en cuando. Ser atrapado y encerrado. Por alguna razón, salió corriendo y continuó causando problemas. De todos modos, da vueltas y vueltas, sin fin. Efectivamente, no mucho después, la gente de Shield apareció y se llevó a Electron. Impulsados por su ye, también prepararon un carruaje aislado de antemano y se llevaron a Max. Te lo dejo a ti, y me iré primero. Su ye va y viene a toda prisa. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció en su lugar. George quería decir algunas palabras más, con la intención de hacer que Spider-Man se calmara un poco, pero su ye ya había desaparecido. O los tres desaparecieron juntos. George no tuvo más remedio que quedarse y ocuparse de los asuntos de seguimiento. Afortunadamente, nadie resultó herido, excepto Spider-Man. Su ye ya ha verificado el estado de Peter, no se siente bien, probablemente necesite una buena noche de descanso. Gwen miró a Peter. ¿Cómo está? Solo descansa por una noche, enviémoslo de regreso primero. Su ye tardó un tiempo en enviar a Peter de regreso y lo curó brevemente. Nuevo día, nueva gestión del tiempo para su ye. Después de leer los informes de anoche, todos eran casi iguales que antes. Electro fue tratado sin causar demasiado daño. La única diferencia es que el pequeño Spider-Man Peter falló y recibió algo de rumor. No solo eso, el pequeño Spider-Man Peter también fue comparado con su ye. En opinión de todos, hay una gran brecha entre la fuerza de los dos. Con respecto a esto, a su ye no le importó. Me puse en contacto con Tony Stark temprano en la mañana, e iba a ver cómo estaba Tony, el hombre de la herramienta. Justina Mera y Ban Banke fueron arrestados directamente, y no había posibilidad de disturbios. Desde entonces, Tony no tiene ningún papel que desempeñar. Sin embargo, esto también encaja exactamente con las ideas de Tony. Recientemente, he estado ocupado investigando la nanotecnología, así como la estrategia de Maya Hansen. Bajo los métodos de Tony, la persuasión realmente tuvo éxito. Killian no es un tonto. Después de que Tony contactó a Maya Hansen, Killian estaba preocupado por la rebelión de Maya Hansen. Por lo tanto, prepárese para ello temprano. La investigación experimental sobre Extremis ha sido transferida, incluso perfectamente oculta. Sjeld no pudo encontrar ninguna evidencia, por lo que no pudieron atrapar a Killian. Una cosa es segura, Killian no se da por vencido con Extremis tan fácilmente. Ser dejado ir por Tony en ese entonces ha sido durante mucho tiempo el demonio interior de Killian. Probablemente esperando que se complete la investigación de Extremis, y luego vengarse de Tony Stark. Suji condujo solo al laboratorio. Antes de que Suji viera a Tony, vio a Zabalun primero. Buenos días, Ellen. Buenos días. No te he visto en un mes. Todavía estás tan radiante. Parece que su investigación está progresando muy bien. Ellen Zhao se quejó. En realidad, la investigación ha encontrado un pequeño problema. Tony Stark ha estado muy irritable recientemente, y quiero sacarlo del laboratorio. Te apoyo absolutamente para hacer esto. Los dos estaban hablando y riendo, y estaban a punto de llegar al laboratorio. Antes de entrar, se escuchó la voz de Tony Stark. Maldita sea, ¿cómo pudo suceder esto? Suji miró a Tony Stark juguetonamente, oye, Tony, parece que estás en problemas. Tony Stark dejó su trabajo y comenzó a hablar sobre los problemas que encontró. La inteligencia actual de Suji ya está en el nivel superior. Pero en el campo de la nanotecnología, Suji sigue siendo inferior a las dos personas frente a él. Se puede entender, pero no basta con decir que hay ideas constructivas. Después de todo, Suji no lo ha estudiado en profundidad. Si Suji estudia seriamente, puede alcanzar el nivel de dos personas. Parece problemático, pero creo que puedes resolverlo. Puedes probar algunos modelos más. Lo estoy haciendo. Tony también se tomó un descanso, recogió los bocadillos sobre la mesa, ¿quieres algo? No es necesario. Suji rechazó la merienda de Tony, llegó a Tony a un lado y comenzó a hablar. Maya Ansen, ¿cómo está la investigación sobre los frijoles de hadas? La investigación acaba de comenzar. Ella está estudiando la eficacia del frijol de hadas mientras estudia cómo cultivarlo. El proceso de crecimiento de las plantas lleva mucho tiempo. No creo que pueda tener éxito hasta que mi investigación sobre la nanoarmadura sea exitosa. Con la audacia de Tony Stark, el laboratorio debe ser de primera categoría. Pero las plantas necesitan tiempo para crecer, y no hay forma de evitarlo. Conseguí una nueva planta de otro mundo. Se dice que esta planta puede prolongar la vida. Tony Stark se congeló por un momento, sabiendo lo que esto significaba. Algo que prolonga la vida, definitivamente provoca locura. La gente vive en el mundo, es inevitable que haya codicia. Por dinero y poder, por belleza. Sin embargo, todas las personas van a morir. Pero si hay un artículo que puede prolongar la vida, incluso si sólo puede prolongar la vida durante dos o tres años, definitivamente atraerá a innumerables personas a codiciarlo. Esas personas ricas definitivamente harán muchas cosas locas para prolongar sus vidas. ¿Sabes lo que significa esto? Suji, naturalmente, sabía lo que significaba esto. No sólo ganancias, sino también un impacto en el orden. Definitivamente lo sé. Todos mueren, es lo más justo. Si la inmortalidad puede aparecer, definitivamente atraerá la competencia de los nobles. Exprimirán sin cesar a la gente común y mantendrán su estatus noble. También tendrá un gran impacto en el pedido existente. Es sólo que es difícil decir si la investigación tendrá éxito, y puede ser peligroso. Incluso si es realmente exitoso, los resultados de la investigación están en nuestras manos. Podemos limitar el rendimiento, limitar el efecto de prolongación de la vida. Sólo entonces Tomy Stark dio un suspiro de alivio, parecía que estaba realmente bajo control. Sin embargo, inevitablemente será tentador. Ya sabes, su armadura de batalla de acero puede hacer que los corazones de las personas revoloteen, y las cosas que prolongan la vida son dioses, lo que puede causar inquietud en todo el mundo. ¿Estás seguro de que quieres estudiar ahora? Tienes que estar preparado. En el mundo original, alguien estudió esta planta y, como resultado, una serpiente joven se convirtió en una pitón gigante en un corto periodo de tiempo. Tomy Stark también puede sentir el peligro de esta planta, y la dificultad de la investigación es probablemente aún más exagerada que la de los fríjoles de hadas. Después de todo, para investigar, debes realizar experimentos. Además de los experimentos simulados, experimentar con animales es una parte normal. Mi laboratorio todavía no puede estudiar esta planta. Si sólo se planta y cultiva, debería ser posible. Entonces cultivemoslo y plantémoslo primero. Después de todo, necesitaremos muchos materiales para hacer experimentos en el futuro. Tomy tenía algunas dudas en su corazón, ¿estás seguro de que quieres estudiar esto? Tomy, ¿tienes miedo? En mi impresión, no eres una persona que tendrá miedo de la ciencia. Además, la investigación está en nuestras manos y podemos controlarlo todo. El impacto de estudiar esto es realmente un poco loco. Sin embargo, Suji tenía razón. La investigación está en la mano, y no hay preocupación de que se filtre. Tienes razón, podemos controlar todo. Suji agregó. No es posible, podemos realizar investigaciones en el espacio exterior y garantizar la seguridad. ¿Espacio exterior? Puedo desarrollar naves espaciales, pero llevará mucho tiempo construir un laboratorio espacial de este tipo en el espacio exterior. Sólo estoy hablando, no te preocupes. Ahora, déjame darle esta planta a Maya Hansen. Tomy también estuvo de acuerdo. Vamos, el laboratorio de la planta está en el siguiente edificio de laboratorio. Antes de que Suji se despidiera de Ailunzao, siguió a Tomy al nuevo laboratorio. Los dos edificios experimentales están en el mismo parque, que está escasamente poblado, pero la defensa es muy estricta. No sólo drones furtivos, sino también la legión de hierro. Parece que fue desarrollado recientemente para defender el laboratorio. Suji también vio a la pelirroja Maya Hansen, que actualmente estaba cultivando fríjoles de hadas. Observe cuidadosamente el crecimiento de los fríjoles de hadas en diferentes entornos y registre los comodatos. En el futuro, en función de estos datos, se realizarán ajustes para seleccionar el método de cultivo óptimo. También fue porque Suji tenía mucho dinero y había intercambiado una gran cantidad de fríjoles celestiales que podía hacer esto. De lo contrario, si se plantan uno por uno, el progreso de la investigación será mucho más lento. Sólo se puede decir que investigar quema dinero. Suji y Tomy entraron en la sala de investigación de plantas y vieron a Maya Hansen ocupada tan pronto como entraron. Con una bata blanca, Maya Hansen observó cuidadosamente frente a la caja de siembra de alta tecnología. Todavía estaba usando una tableta en la mano, grabando algo. Tomy Stark presentó con orgullo. La caja de siembra de alta tecnología puede controlar con precisión la luz, la temperatura, la humedad y la nutrición en la caja de siembra. Al plantar en grupos, puede observar qué condiciones son las más adecuadas para el crecimiento de las plantas. Entonces, se puede cultivar en grandes cantidades en el laboratorio. El frijol de hadas es una planta que es extremadamente preciosa. No hay necesidad de considerar factores externos en absoluto, como si puede sobrevivir en ambientes extremos. Mientras pueda crecer de manera saludable en el laboratorio bajo un cuidado cuidadoso, la tarea se completará. Suji miró más de cerca y descubrió que las plántulas ya habían crecido. No puedo evitar suspirar en mi corazón, la velocidad de Maya Hansen es un poco rápida. Maya Hansen estaba extremadamente concentrada hasta que terminó de observar una de las cajas de siembra, registró los datos y estaba a punto de observar la siguiente caja de siembra cuando notó que Tomy y Suji aparecían en el laboratorio. Maya Hansen parecía muy feliz y saludó calurosamente a Tomy. Al ver la cercanía de los dos, Suji supo sin pensarlo dos veces que los dos probablemente reavivaron su antigua relación. Esto también es algo bueno para Tomy, después de todo, Pepper fue cortado por sí mismo. Ahora que están emparejados con Maya Hansen, se puede considerar que están siendo atendidos. De esta manera, Pepper Pepper también puede centrarse en los asuntos de la empresa. Cuando Maya Hansen vio a Suji, tomó la iniciativa de saludar. Hola, debes ser el suquetón y menciona a menudo, ¿verdad? Sí, encantado de conocerte, Maya Hansen. Yo también. Los dos se encontraron con un cortesapretón de manos, y Maya Hansen continuó preguntando. Pero, escuché de Tomy que trajiste estas semillas mágicas. Suji no ocultó nada, lo descubrí por accidente, tal vez sea una criatura antigua, tal vez sea una planta alienígena. Después de este periodo de investigación, Maya Hansen tiene una comprensión preliminar de los fríjoles de hadas. Hay una sustancia mágica en los fríjoles de hadas, que puede curar rápidamente las heridas. Extraído, definitivamente se puede convertir en medicina para beneficiar al mundo. Sin embargo, el contenido es extremadamente bajo. Maya Hansen también se está preparando para la síntesis artificial, pero la dificultad no es baja. Por lo tanto, solo se puede hacer en ambos lados. Mientras intenta sintetizar artificialmente la sustancia, cultive los fríjoles de hadas. Esta planta es extremadamente mágica. Posee una sustancia mágica que cura las lesiones rápidamente. Es solo que la síntesis artificial de este tipo de sustancia puede ser extremadamente complicada. La mejor manera ahora es llevar a cabo experimentos de síntesis artificial mientras se siembra. Suji sabía que había encontrado a la persona adecuada. No mucho después de que se estableciera el laboratorio, Maya Hansen hizo muchos descubrimientos y comenzó a plantar. Se puede ver que de hecho es muy habilidad. Creo en tu habilidad. Todavía tenemos mucho tiempo para estudiarlo lentamente. Una vez que tenga éxito, definitivamente salvará a muchas personas. Maya Hansen también tiene ideales elevados, y este frijol de hadas parece ser más confiable que extremis, al menos, no hará que la gente se inmole. Definitivamente. Tony preguntó casualmente. ¿Cómo está el precio de Xiandou ahora? Acaba de brotar y plantarse, y estoy observando. Suji creía mucho en la habilidad de Maya Hansen y sacó otra botella de su bolsillo. Esta botella contiene las semillas de la orquídea de sangre. Tengo otra planta y quiero pedirte que ayudes a plantarla. Maya Hansen tomó la botella y la observó. Suji explicó. Esta es la semilla de la orquídea de sangre, espero que puedas aprovechar el medio ambiente aquí para plantar y cosechar más semillas. Maya Hansen estaba un poco sorprendida, una especie de flor. Esta flor también tiene valor de investigación, pero en la actualidad, esperamos cultivar más semillas y recolectar la savia producida durante la floración, en lugar de realizar investigaciones. Tony Stark todavía cree en Maya Hansen, esta flor también tiene efectos mágicos, pero ahora nuestro enfoque está en este frijol. Maya Hansen eligió creer en Tony, y después de que los dos volvieron a estar juntos, su relación fue más allá. Podía percibir que los dos estaban ocultando algo, pero no pensó mucho en eso. El frijol de hadas también es su objetivo principal. Si se puede plantar con éxito, definitivamente puede mejorar el mundo. No hay problema. Esta orquídea de sangre debe crecer en un ambiente de selva tropical, y puedes tratar de imitar el ambiente allí tanto como sea posible. Lo sé. Suji le dio las semillas de orquídeas de sangre a Maya Hansen y decidió creerle. De todos modos, nadie aquí sabe el efecto de la orquídea de sangre. Además, es imposible que alguien saque las semillas. Cuando terminó oficialmente, Suji, Tony, Maya Hansen y el enzao fueron a tomar una taza de café juntos. Tony conversó. Escuché que algo sucedió en Times Square anoche. Una persona ha mutado y ha ganado la capacidad de absorber y liberar energía eléctrica. Tony no pudo evitar quejarse. ¿Mutación, es tan común en estos días? Suji agregó. Puedes intentarlo. Se dice que la mutación fue causada por el ataque loco de la anguila eléctrica mutada. Tony simplemente renunció a la idea. Soy un playboy, y todavía tengo una buena vida. El huevo inactivo duele correr el riesgo de ser atacado por anguilas eléctricas para mutar. Además, tengo una armadura de acero. Mientras se desarrolla la nanoarmadura, la tengo en el mundo. Mi armadura no parece tener la capacidad de lidiar con la energía eléctrica. Tengo que encontrar una manera de actualizarlo para mejorar la resistencia eléctrica. Si puedo absorber la energía eléctrica del oponente y convertirla en mi propia energía, también es una buena opción. Suji se quedó atónito por un momento, ¿eh? Pobre Thor, Tony claramente quería apuntar a Electro. Pero no quiero, deja que Thor se convierta en un banco de poder. ¿Crees que hay algo mal con mi pensamiento? No, gran idea. Zhao Ailun miró a Suji, pensando en una pregunta todo el tiempo, esa es la verdadera identidad de Suji. Después de llevarse bien y comunicarse durante este periodo de tiempo, Ellen Zhao sintió vagamente que la identidad de Suji no era simple. Suji es accionista de Stark Industries y amigo de Tony Stark. Después de algunas observaciones, Ellen Zhao hizo una suposición audaz. Suji, como Tony Stark, es un superhéroe. La diferencia es que Tony es muy discreto, mientras que Suji es muy discreto, al igual que la araña negra más fuerte. Después de que algunas personas terminaron su café, la charla terminó. ¿Ailun Zhao detuvo a Suji, Su, podemos charlar solos? Definitivamente puede. Los dos charlaron solos, y Zhao Ailun de repente se acercó. Anoche, fuiste tú quien derrotó al malo, ¿verdad? Zhao Ailun está extremadamente segura de su suposición. El alto coeficiente intelectual no se rompe. Soy yo. Zhao Ailun estaba un poco emocionada, pero también un poco nerviosa. ¿Realmente eres tú? Escuché que tú y Ghost Spider-Man parecen ser una pareja, ¿es cierto? Suji está atrapado en un dilema, ¿debería mostrar sus cartas u ocultar el pasado? Zhao Ailun tomó a Suji por sorpresa e hizo una pregunta repentina, que tomó a Suji por sorpresa. Sin embargo, Suji también ha experimentado fuertes vientos y olas. Suji decidió admitirlo con valentía. Rollover, no existe. Lo adivinaste bien, somos una pareja, y ella es una de mis confidentes. El ex asistente de Tony, ahora presidente de Stark Corporation, también es mi confidente. Hay varios más. Todos lo saben y nos molestan entre sí. Ailun Zhao originalmente pensó que solo había un Suji, pero inesperadamente, Suji es aún más poderoso que Tony Stark. Sin embargo, Zhao Ailun tampoco lo encontró extraño. En esta ciudad, todos son relativamente abiertos. Zhao Ailun nunca ha estado en una relación, porque los requisitos son relativamente altos. Desde todos los aspectos, Suji es un hombre humano de alta calidad, que cumple con los requisitos de Zhao Ailun. En términos de apariencia, chico oriental guapo, en línea con la estética de Zhao Ailun. En términos de riqueza, aunque no es tan bueno como Tony Stark, definitivamente tiene la libertad de la riqueza. También hay doble cociente, y que están en línea. Cuando Zhao Ailun todavía dudaba, Suji ya había cambiado de pasivo a activo. Abrazando suavemente a Zhao Ailun, ahora que sabes la respuesta, ya no quiero ocultar nada. ¿Te gustaría ser mi confidente? La distancia entre los dos es muy cercana, que es una experiencia que Zhao Ailun nunca ha tenido antes. Inmediatamente, me sentí un poco nervioso en todo mi cuerpo, mis músculos tensos. Yo. Zhao Ailun todavía duda, la excelencia de Suji hace que Zhao Ailun no esté dispuesto a perdérselo. Sin embargo, la relación con Suji es demasiado complicada. Suji continuó prometiendo. Lo prometo, me gusta si quiero pasar toda mi vida contigo. No importa si no planeas conocerlos, no dejaré que estas cosas afecten tu trabajo y tu vida normales. Al igual que Pepper Pepper, ella tiene su propio trabajo y vida, y la acompañaré cuando esté descansando. Aunque Zhao Ailun es muy inteligente, tiene un alto grado de educación. Después de todo, nunca antes había estado en una relación, y en este momento, también se sintió conmovido por el sincero y considerado de Suji. Cuando volvió a mirar a Suji, sus ojos ya estaban un poco más calientes. No esperes a que Ailun Zhao responda, Suji ya sabe la respuesta. Toma la iniciativa y consigue tu primer beso. La investigación no va bien hoy, creo, debería relajarme un poco y luego comenzar a continuar mi investigación. Él en Zhao ya lo ha dejado claro, por lo que Suji, naturalmente, no tiene que esperar. Para Suji, no hay necesidad de encontrar un lugar en absoluto. Mientras evite la atención, puede llegar a casa con un teletransporte. Después de que Tony Stark envió a Maya Ansen de regreso al laboratorio de la planta, regresó a la sala de investigación nano, preparándose para continuar investigando la nanoarmadura. Hay un nuevo modelo, y voy a discutirlo con Zhao Ailun. Sin embargo, se descubrió que Zhao Ailun no estaba en el laboratorio. Por cierto, ella dijo que tiene algo que hablar con Su por un tiempo. Entonces espera un poco más. Tony estaba aburrido y ocupado solo en el laboratorio, y pasó una hora sin saberlo. No fue hasta que Tony se dio cuenta de que había pasado una hora que se dio cuenta de que él en Zhao probablemente no volvería hoy. Maldita sea. No debería haberlo dejado entrar al laboratorio. Parece que soy el único que sigue ocupado. Suji y Zhao Ailun estudiaron el modelo de acoplamiento, pero no hay una conclusión final. Si este modelo de acoplamiento se puede aplicar a la nanotecnología sigue siendo difícil de decir. Solo podemos esperar a la próxima vez, cuando tengamos nueva inspiración, continuaremos explorando. ¿Quieres quedarte y cenar juntos? Solo hay otro amigo en casa además de mí. Amigo. Esa debe ser una amiga. Él en Zhao se negó de inmediato, No, creo que estamos bien ahora, no te afectaré ni a ti ni a otros, y no retrasarás mi trabajo. Esta es tu decisión, y te apoyo. Suji también piensa que esta es definitivamente la mejor manera. Al menos, por ahora, es un resultado relativamente bueno. De esta manera, cada uno de ellos tiene una vida independiente el uno del otro, y hay menos oportunidades de conocerse, y de hecho no es fácil causar problemas. Sería bueno si todos viven juntos y pueden llevarse bien. Si comienza la lucha en el palacio, no habrá paz. Después de despedir a Zhao Ailun, Suji se sintió muy aliviado. En el plan de gestión del tiempo, hay otro objetivo. Según el plan original, no había nada malo con Zhao Ailun hoy, pero planeaba ir al hospital a ver a Xristine. Como médico, Xristine está relativamente ocupada. Suji no puede esperar a que Xristine tome la iniciativa, por lo que solo puede dedicar algo de tiempo para sí misma. Invitemos a Xristine según lo planeado. Suji llegó al hospital según lo planeado, esperando que Xristine saliera del trabajo. La mayoría de los médicos viajan hacia y desde el trabajo de acuerdo con sus horarios, con retrasos ocasionales. Suji esperó pacientemente a Xristine. Xristine se sorprendió un poco al ver aparecer a Suji, que había desaparecido durante mucho tiempo. Espera un momento, todavía tengo algunos pacientes. No hay problema. Aunque Xristine no es tan talentosa como Estranje, también es una doctora seria y excelente. Dentro y fuera de la sala, rodeé cuidadosamente la sala. Suji también lo siguió, mirando a Xristine ocupada. Suji estaba inactivo y aburrido, pero percibió que parecía haber una fluctuación de energía anormal en el hospital. Después de adquirir la habilidad de borrador infinito, Suji también es extremadamente sensible a la percepción de la energía. Esta energía es diferente de la energía eléctrica ordinaria y la energía biológica, y es una energía extraña. Suji miró a Xristine y descubrió que Xristine todavía estaba ocupada. Entonces, caminó solo en la dirección de las fluctuaciones de energía. Continuando, Suji estaba en el área y vio una sala separada. Suji podía sentir que las fluctuaciones de energía provenían de esta sala. Sin dudarlo, Suji entró en la sala y vio la escena dentro. Una niña yacía en una cama de hospital, inconsciente, confiando en el equipo médico para mantener su vida. La niña parecía muy joven, pero debido a la enfermedad, se veía muy delgada. La energía en el cuerpo no parece ser estable, por lo que cayó en coma. Si puedes estabilizar la energía en tu cuerpo, tal vez puedas despertar. Suji no conocía la identidad de la otra parte, pero a juzgar por su apariencia, obviamente no era un mutante. Se estima que ocurrió algún tipo de accidente y se obtuvo la habilidad. Suji vio los registros médicos que podrían probar su identidad, Jessica Campbell, 18 años. Debido a un accidente automovilístico, resultó herido por productos químicos radiactivos y cayó en coma. Suji no se dio cuenta al principio, y solo recordó después de estar aturdido durante dos segundos. Jessica Jones. En realidad es ella. En este momento, Jessica sufría de una enfermedad y cayó en coma, su expresión todavía era un poco dolorosa. El cuerpo es débil, y los huesos se pueden ver en los delgados, y no hay belleza en absoluto. Si hay un encanto de tigre, puede equilibrar el poder en su cuerpo y despertarla. El encanto del caballo purificará el poder anormal en el cuerpo. Su poder parece haberse fusionado en uno, pero puedes intentarlo. Mirando a Jessica que estaba en coma y todavía con gran dolor, Suji decidió salvar a Jessica. Después de que Suji tomó una decisión, ve a Natasa Romanov para obtener el amuleto del caballo. Lo probé con el encanto del caballo y, efectivamente, no purificó la energía en el cuerpo de Jessica. De esta manera, después de que Jessica se cura, puede conservar su habilidad. Bajo la guía de Suji, el encanto del caballo mostró su poder. Una energía suave envolvió a Jessica y curó el dolor de Jessica. Jessica fue irradiada y corroída por agentes químicos, creando energía caótica. Esta energía erosiona y cambia el cuerpo de Jessica. Deja que Jessica sufra todo el tiempo. Incluso inconscientemente, Jessica podía sentir el dolor. Sin embargo, bajo el efecto del encanto del caballo, el dolor se desvaneció gradualmente y Jessica recuperó gradualmente sus sentidos. Me siento muy cómodo, como si estuviera tomando el sol. Jessica no había sentido este sentimiento durante mucho tiempo. En este cálido sentimiento, Jessica recuperó la conciencia de la confusión. Personajes individuales, momento tras escena, fragmentos de memoria inundaron mi mente. Jessica es como una audiencia, viendo todo esto en silencio, como ver una película. Desde la infancia hasta la edad adulta, la familia, la escuela, hasta el momento del accidente. Jessica recordó ese momento en que Jessica y su hermano menor tuvieron una pelea. Como resultado, el padre estaba distraído y tuvo un accidente automovilístico. Al ver que ocurría el accidente, Jessica trató de detenerlo. Pero descubrí que no podía hablar, no podía moverme, solo podía ver todo esto, pero no había nada que pudiera hacer. Las emociones de Jessica gradualmente se agitaron, y también mostró algunas reacciones. Suji está ayudando a Jessica con el tratamiento, y también notó que las fluctuaciones mentales de Jessica son más obvias. ¿Te vas a despertar? Suji no estaba muy segura y solo podía sentir que el estado de ánimo de Jessica parecía inestable. Aún así, ciertamente es algo bueno. Para una persona vegetativa que ha caído en coma, es posible despertarse solo con una respuesta emocional. Jessica aún no se ha curado por completo, Suji decidió continuar, sin preocuparse en absoluto de que Jessica pudiera descubrir su identidad. Después de un tiempo, Suji descubrió que Jessica se había calmado un poco, pero aún no se había despertado. Jessica estaba inevitablemente un poco deprimida y deprimida. Pero pensando que todavía podría estar vivo, ¿sus padres y su hermano menor también estarían vivos? Incluso si solo había una posibilidad entre 10.000, Jessica decidió vivir. Jessica recupera la conciencia con nada más que recuerdos. Era como si estuviera en una isla marina, donde había sol, pero no había viento, ni olas, ni sonido. No solo eso, sino que todavía no podía hablar ni moverse. Este sentimiento de soledad llenó el corazón de Jessica. No sé cuánto tiempo ha pasado, parece haber pasado mucho tiempo. Jessica se sorprendió al descubrir que parecía estar alucinando. Parecía haber un pequeño sonido en su oído, lo que hizo a Jessica inexplicablemente feliz. Donde hay voz, hay esperanza. La voz era naturalmente Suji hablando consigo mismo. Aunque la voz no era fuerte, llegó a los oídos de Jessica. El efecto del encanto del caballo no es malo. La energía en el cuerpo básicamente se ha estabilizado. Es solo que el cuerpo todavía se ve muy delgado. Después de que se despierte, lo compensará lentamente. Suji se quedó parado y continuó suspirando. Tienes suerte, en realidad te topé. He curado tu herida ahora. Si puedes despertarte o no depende de tus propios deseos. Aunque la vida está llena de dificultades, siempre hay esperanza. Buena suerte, Jessica. Suji planeaba esperar y ver unos días más. Si Jessica todavía no se despertaba para entonces, solo podía pedir ayuda extranjera. Usando la teletransportación, el encanto del caballo fue devuelto a Natasha Romanov. Y Suji regresó a la sala. Tan pronto como Suji regresó, escuchó los pasos de Tristini afuera de la puerta. Suji fingió que no pasó nada y estaba a punto de irse cuando Tristini simplemente abrió la puerta y entró. Cuando Tristini descubrió que Suji estaba aquí, se sorprendió un poco. Su, no puedes apresurarte, esta es la sala. Suji ya pensó en una excusa. Solo estaba planeando ir al baño. Cuando pasé, escuché algo inusual. Entonces, entre miré, y no encontré nada. Tristini eligió creerle a Suji. Al menos, Suji estaba parada lejos, sin acercarse, ni nerviosa, como si estuviera haciendo algo malo. No te preocupes, no he movido ninguna máquina. Esto está relacionado con una vida, y no perderé el tiempo. Tristini comenzó su propio trabajo, primero mirando los datos de cada instrumento. Desde el punto de vista de los datos, la condición de Jessica es mucho mejor. Por esta razón, Tristini estaba un poco extraña y sacó el registro médico. Después de comparar los datos, Tristini se sintió aún más extraña. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Tristini estaba perpleja, desde el punto de vista de los datos, su condición física ya es muy buena, cercana a lo normal. Sin embargo, los datos anteriores en el registro médico, Tristini observó repetidamente y confirmó que el instrumento no funcionaba mal. Sin embargo, el cambio en los datos corporales hizo que fuera difícil para Tristini entenderlo. No solo estadísticas, Kristen echó un vistazo más de cerca y comprobó la condición física de Jessica. Parece que está mucho mejor físicamente, lo cual no es normal. Lógicamente hablando, tal situación es imposible. Tristini no pudo explicarlo por el momento, y mucho menos dudar de Suji. Su, después de que entraste, ¿encontraste algo? Suji fingió pensar y luego dio la respuesta. Descubrí que parece haber tenido una reacción emocional. Tristini observó de nuevo. Esto es algo bueno. La reacción emocional significa que su conciencia se está despertando gradualmente, y hay una mayor probabilidad de que se despierte. Suji aprovechó la oportunidad para preguntar. ¿Ella también es tu paciente? Tristini negó con la cabeza, no, en realidad, el Dr. Kasey está a cargo de ella. Es solo que, como puedes ver, ha estado en coma durante varios meses. El Dr. Kasey tiene algo que hacer esta noche, solo la revisaré. Suji suspiró, han pasado varios meses, no es de extrañar, se ve muy delgado. Tristini finalmente volvió a comprobarlo, el equipo era normal y el goteo todavía estaba disponible. Solo entonces se registrarán los datos y otra información en el registro médico. La inspección ha terminado, vámonos. Los dos salieron de la sala y cerraron la puerta. Tristini dijo un poco disculpándose. Lo siento, todavía tengo cuatro pacientes del Dr. Kasey, es posible que tenga que esperar un poco más. Está bien, de todos modos, tengo mucho tiempo y ahora más te necesitan. La comprensión de Suji hizo muy feliz a Tristini. Gracias por comprender. De nada. Tristini fue a examinar al paciente y Suji aprovechó la oportunidad para ir al baño. Sin que Suji lo supiera, Jessica recuperó la conciencia y escuchó algunas conversaciones. Desde escuchar el ruido al principio, hasta más tarde, escuché lentamente el contenido con claridad. Jessica hizo algunas conjeturas basadas en la voz que escuchó. Es ese hombre misterioso llamado Su. Debería haberme curado. En el hospital, después de que Suji y Tristini se fueron, Jessica no pudo escuchar demasiadas voces. Después de que pasó una cantidad desconocida de tiempo, perdió el conocimiento y cayó en un sueño profundo. Hasta la mañana, cuando el médico vino a revisar, Jessica se sobresaltó y se despertó. Jessica, que acababa de despertarse, también estaba atónita. Inesperadamente, en realidad se despertó, el tipo de sobriedad que podía controlar su cuerpo. Es como tener un sueño muy largo. Ahora que el sueño ha terminado, es hora de despertar. Jessica estaba emocionada e inmediatamente pensó en sus familiares. Abrió la boca para hablar, pero se sintió incómodo. El Dr. Kasey también se sorprendió un poco al ver a Jessica despertarse. Después de todo, Jessica ha estado en coma durante varios meses. Según la teoría y la experiencia, es poco probable que se despierte de nuevo. Este tipo de cosas, el médico no puede decirlo con certeza. Al ver que Jessica estaba extremadamente emocionada, el Dr. Kasey la detuvo apresuradamente. Dios los bendiga, Jessica. Es un milagro que te hayas despertado. ¿Te ves un poco agitado? Cálmate primero, déjame comprobarlo. Jessica también se calmó y luego comenzó a recuperar la sensación de hablar. También fue debido a la curación de su y con el encanto del caballo que Jessica interrumpió el proceso. De lo contrario, el proceso de recuperación llevará algún tiempo. Jessica luchó por comunicarse con el médico. Yo, mis padres, mi hermano. El Dr. Kasey sabía lo que Jessica quería decir, pero Jessica acababa de despertarse y el Dr. Kasey no se atrevió a estimular demasiado a Jessica. Necesitas descansar ahora. Sabrás estas cosas después de que te recuperes. Jessica ya había adivinado el resultado inesperado cuando escuchó la respuesta del Dr. Kasey. Sobrevivió y fue el único sobreviviente de la familia. Es afortunado, pero también desafortunado. Debido al ruido entre él y su hermano menor, su padre estaba distraído, lo que provocó un accidente automovilístico. Jessica cayó en una profunda culpa, incapaz de aceptar este hecho. El Dr. Kasey pudo ver el cambio en Jessica. Solo puedo tratar de persuadir a Jessica. Jessica, debe ser la bendición de tus padres que puedas despertarte. Debes animarte, curarte y vivir una buena vida. Jessica ya no tenía la emoción inicial, pero estaba desanimada. ¿No entiendes por qué Dios se dejó sobrevivir? No entiendo, ¿por qué esa persona se salvó a sí misma? Sí, un sueño tan largo, tal vez también una especie de alivio. Después del examen del Dr. Kasey, estaba extremadamente emocionado. A juzgar por los datos del instrumento y el examen preliminar, el cuerpo de Jessica está relativamente sano. Ni siquiera parece un vegetativo que ha estado en coma durante varios meses. Tu condición es muy buena. A continuación, necesitamos más inspección. El Dr. Kasey va a organizar varios chequeos para aprender más sobre la condición física de Jessica. Mientras Jessica estaba haciendo el chequeo, el Dr. Kasey conoció a Christine. Curiosamente preguntó sobre la condición de Jessica. Christine, acabo de ver el registro médico de Jessica. ¿Cómo mejoró repentinamente su condición anoche? Christine también estaba un poco sorprendida y se comunicó con Kasey. Yo tampoco lo sé. Acabo de descubrir que su condición ha mejorado mucho. ¿Le pasó algo a Jessica? Se despertó por la mañana. Christine estaba muy sorprendida, es bueno despertar. El Dr. Kasey también estaba muy feliz, tienes razón, esto debe ser un milagro. Sin embargo, el estado mental de Jessica no es muy bueno, después de todo, ella es la única que queda en la familia. Trata tu cuerpo primero. Si realmente tienes un problema psicológico, podemos ayudarte a encontrar un psiquiatra. También. Jessica finalmente se despertó. Después de algunas pruebas, el Dr. Kasey descubrió que Jessica gozaba de una salud sorprendentemente buena. Incluso, según esta situación, puede ser dado de alta del hospital después de otra semana de observación en el hospital. La condición física es muy buena, pero el problema psicológico es un poco grave. Jessica estaba un poco deprimida cuando se enteró de que los miembros de su familia habían muerto en un accidente automovilístico. Después de un día de adaptación, Jessica puede comunicarse normalmente. No solo eso, sino que Jessica descubrió que su cuerpo estaba lleno de fuerza y podía moverse libremente. Incluso, Jessica trató de levantar su cama de hospital. Como resultado, Jessica levantó la cama del hospital con una sola mano. Con un poco de fuerza, la cama del hospital se puede volcar como una mesa. Jessica se sintió un poco sorprendida por tal cambio y no mostró ninguna alegría. Mi cuerpo ha cambiado. ¿Vino de ese accidente, o la persona que me rescató me dio esta fuerza? Jessica quería saber la respuesta, así que encontró a su primer objetivo, Xristine. En el pasillo, Jessica estaba en una vía intravenosa, esperando a Xristine. Después de finalmente esperar a Xristine, Jessica detuvo a Xristine. Doctora Xristine. Jessica, ¿por qué estás sola en el pasillo? Acabaste de despertarte hoy, deberías descansar más. Jessica no se lo tomó en serio, escuché que fuiste tú quien revisó mi condición anoche. Quiero saber si sucedió algo extraño. Xristine pensó en Suji, Suji era realmente un poco extraña, pero no parecía hacer nada. Creo que no debería ser. Jessica todavía no se rindió, escuché la voz del Dr. Xristine anoche, y además de eso, había una voz de hombre. Lo llamaste Sue. ¿Puedo verlo? Xristine no se negó, sí. Sin embargo, debería despertarse contigo y no tener nada que ver con eso. Jessica negó con la cabeza, es solo que antes de despertarme, tuve una sensación muy extraña. Después de recuperar la conciencia, escuché la conversación entre tú y él. No estoy seguro de si está relacionado con él, solo quiero saberlo. Xristine estuvo de acuerdo. Me pondré en contacto con él de inmediato. Xristine contactó inmediatamente a Suji y le contó a Suji sobre Jessica. Suji realmente no esperaba que Jessica se despertara tan pronto. Todavía estaba pensando en ello, pero no pude hacerlo, así que fui al mago anciano en busca de ayuda. Aunque es un poco exagerado, nunca saldrá mal. Jessica quiere verme, está bien, estaré allí. Suji también estaba libre al principio, ya que ese es el caso, vayamos al hospital nuevamente. Habla con Jessica y, por cierto, haz una cita con Kristen. Suji condujo hasta el hospital y encontró a Xristine. No es hora de que Xristine salga del trabajo, así que todavía está un poco ocupada. Ya voy. Al ver venir a Suji, Jessica se tomó el tiempo para intercambiar algunas palabras con Suji. Jessica te está esperando en la sala. Suji preguntó con curiosidad. ¿Por qué quiere verme? Cuando recuperó la conciencia, estábamos allí, tal vez solo un poco curiosos. El punto es que espero que puedas ayudar a iluminarla. Suji estaba un poco perplejo, iluminación. Xristine explicó pacientemente. Ella perdió a su familia en un accidente automovilístico, y ella es la única sobreviviente. Ella acaba de despertarse, y sufrió una gran cantidad de golpes, y estaba muy deprimida. También has tenido una experiencia así, así que quiero que aproveches esta oportunidad para persuadirla. Fue solo entonces que Suji se dio cuenta de que Xristine todavía tenía esos pensamientos cuando estuvo de acuerdo. Haré mi mejor esfuerzo. Cuando Suji llegó a la sala, abrió suavemente la puerta. Vi a Jessica, parada junto a la ventana en este momento, mirando por la ventana. Era por la noche en este momento, y todavía había un pequeño resplandor cayendo sobre el cuerpo de Jessica. Y a su lado, solo hay un soporte para gotas colgantes. Jessica parecía estar preocupada en silencio, sin darse cuenta de la llegada de Suji en absoluto. ¡Bum bum bum! Suji no tuvo más remedio que llamar a la puerta ligeramente y hacer algo de ruido para recordarle a Jessica. Después de escuchar la voz, Jessica volvió a sus sentidos. Girando la cabeza, vio a Suji aparecer en la puerta. Con una mirada, Jessica dio un juicio preliminar, un joven y guapo oriental. Es solo que el corazón de Jessica está avergonzado ahora, y no está de humor para aprender más. Hola, Jessica, mi amiga de la doctora Xristine, Suji, puedes llamarme señor Suosu. Jessica también fue un poco indiferente, saludando cortesmente. Hola, señor Su. Escuché que quieres verme, ¿qué pasa? Jessica no tenía la intención de ocultar nada y expresó directamente su suposición. Anoche, deberías haber estado aquí también. Me curaste, ¿verdad? Jessica es tan directa que Suji no se sorprende en absoluto. Te estás recuperando lentamente. Cuando vuelves a tus sentidos, es solo cuestión de tiempo antes de que te recuperes por completo. Acabo de ayudarte a recuperarte un mes antes. En lugar de agradecer a Suji por lo que hizo, Jessica continuó preguntando, ¿por qué me salvaste? Y mi poder también se ha vuelto más fuerte que la gente común, y lo hiciste. ¿Sabes qué? Los miembros de mi familia murieron en ese accidente. ¿Por qué me despertaste y me hiciste enfrentar esto? No permití que me sanaras. Podría haber estado con mi familia. Las emociones de Jessica gradualmente se agitaron y finalmente cayeron en un colapso. No quería culpar a Suji, pero solo quería desahogar sus emociones. Después de unas pocas palabras, Jessica ya estaba llorando. No es de extrañar, después de todo, que ella también sea una niña menor de 20 años. Después de experimentar un cambio tan grande, es difícil aceptarlo por un tiempo. Además, ella también fue responsable de este accidente, lo que dificultó que Jessica lo soportara. Al igual que Peter Parker, debido a la muerte del tío Ben, se ha estado culpando a sí mismo. La situación de Jessica es probablemente similar. Suji no estaba enojado, sino que simplemente se acercó a Jessica, sacó un pañuelo de papel y se lo entregó a Jessica. Si resentirme alivia tu culpa y dolor, no me importa. Jessica se congeló por un momento, no esperaba que Suji respondiera así. Frente a la amabilidad de Suji, Jessica decidió negarse y no aceptó el pañuelo que Suji le entregó. Suji no tiene prisa, los problemas psicológicos no son tan fáciles de resolver. Si tiene suerte, puede sentirse completamente aliviado por una oración. Si la situación no es buena, es posible que este problema lo persiga por el resto de su vida. Usted no puede ser tratado con inyecciones o medicamentos. Jessica, sentémonos y hablemos un rato, y te contaré una historia. Jessica no dijo que no, definitivamente, y no dijo que sí. A Suji no le importó esto, miró la situación en la habitación, encontró una silla y se sentó. Suji no tenía la intención de impresionar a Jessica con su propia historia, pero pensó en una película este asesino no es tan frío. El propósito de la elección de Suji y de esta historia no es contar sobre el amor entre el tío y la linda niña, sino contar sobre la vida. Deje que Jessica entienda el verdadero significado de la vida y la autosalvación completa de la historia. La capacidad de contar historias de Suji no es mala, al menos fascina a Jessica. Jessica no escuchó con mucha atención al principio, pero solo había dos personas en la sala. Suji está contando una historia, cree que es difícil no escucharla. A menos que interrumpa a Suji. Jessica se sentó en el borde de la cama del hospital, escuchando la historia, gradualmente fascinada. Lo que la atrajo no fue el amor entre los dos, sino la vida de la heroína. Especialmente esa línea clásica de diálogo hizo que Jessica entendiera el propósito de Suji al contar esta historia. ¿Es la vida siempre así de dolorosa? Siempre. Al final de la historia, el héroe león rescató a la heroína Matilda, y la heroína llevó el dinero de león al orfanato y obtuvo una nueva vida. En la historia, el héroe y la heroína completaron la redención. Se puede considerar que la heroína sale del dolor y continúa enfrentando la vida. Jessica permaneció en silencio, y Suji pudo decir que Jessica debía haber sido tocada. Golpea mientras el hierro está caliente, Suji decidió usar ella misma como el caso. En realidad, soy similar a ti y he tenido una experiencia similar. Solía vivir en el este, y también fue un accidente automovilístico, y mis padres se fueron. En mi desesperación, vine aquí a vivir con mi abuelo desconocido. No mucho después, mi abuelo también falleció. Aunque estoy solo, la vida tiene que continuar, ¿no? Extrañaré a mi familia, pero también trataré de vivir una vida mejor. Para mí y para mi familia. Creo que mis padres deben esperar que pueda ser feliz y vivir una buena vida. Tu familia estaría triste si supieran que tienes tanto dolor. Entonces, la mejor conmemoración para ellos es vivir bien. Esta frase hizo que Jessica rompiera la defensa con precisión. Recordando la vida anterior, con los padres a mi lado. Si estoy de mal humor, mi madre siempre me consolará. Ahora, la madre se ha ido. Pero si mamá lo supiera, definitivamente estaría preocupada por sí misma y querría consolarse. Jessica estaba triste de nuevo, solo que esta vez, era diferente. Jessica ya está empezando a salir de la fase de duelo puro y lista para una nueva vida. Cuando miré a Suji, me sorprendió que Suji pudiera ser tan positivo y optimista. Porque solo desde el exterior, es imposible decir que Suji ha experimentado tanto dolor. En contraste, Jessica se dio cuenta de que estaba demasiado inmersa en el dolor. Al ver a Jessica escuchando la historia en silencio, Suji comenzó a llorar de nuevo. Pensé que mi historia estaba hecha un desastre. Así que continuó persuadiendo. Perdiste a tu familia, pero todavía tienes amigos. Todavía eres joven y tienes un futuro. Aunque hay dolor frente a mí, y puede haber mucho dolor en el futuro, siempre habrá felicidad. Es como si Matilda conociera a León, eso es felicidad en una vida dolorosa. También encontrarás la felicidad. Suji intentó entregar el panuelo nuevamente, esta vez, Jessica no se negó. Suji dio un suspiro de alivio. Parecía que su propia historia tenía algún efecto. ¿Podría ser que todavía tengo el potencial de ser psiquiatra? Jessica apenas dejó de llorar, gracias. De nada. Debes cuidar tu enfermedad y cuando te recuperes, será útil recordar a tu familia y conocer a tus amigos. Jessica asintió en silencio, buena sugerencia. El asesoramiento psicológico es exitoso y la tarea está hecha. BM. G. Jessica de repente recordó su propia fuerza y preguntó. ¿Hiciste mi fuerza? No, tu poder proviene a ese accidente. Aunque también tengo habilidad, no incluye dar poder a los demás. Suji mostró brevemente su propia energía, debería ser. Ocultar tu propia fuerza ahora, recibir tratamiento y obtener información del mundo exterior. Suji conversó con Jessica por un tiempo, ayudando a Jessica a desatar su nudo. Solo entonces Suji se enteró de que Jessica también era estudiante en Mitoumha y antes del accidente. Después de todo, los dos apenas eran compañeros de clase. Porque Jessica fue compañera de clase de Peter Parker y otros antes. Suji no confesó que ella y Peter eran compañeros de clase. Después de unos días, Peter podría llevar a alguien al hospital para visitar a Jessica. Pasó el tiempo y llegó el momento de salir del trabajo. Christine apareció fuera de la sala y vio a los dos hablando. Parece que Jessica parece estar mejor, al menos dispuesta a hablar con la gente, lo cual es algo bueno. Christine está muy contenta con su decisión. Efectivamente, fue una buena decisión dejar que Suji persuadiera a Jessica. Parece que tienes una buena charla, parece que te estoy molestando. Debido a la apariencia de Christine, la conversación entre los dos terminó. Jessica sabía que Suji y Tris tenían una relación cercana. Ahora que Christine aparece, probablemente se esté preparando para irse con Suji. Jessica no la detuvo, pero después de conversar con Christine por unas palabras, se despidió de ellos. Suji y Christine continuaron saliendo, y los dos conversaron sobre Jessica mientras comían. Christine, hay algo más que quiero decirte sobre Jessica. ¿Qué pasa? Suji dijo solemnemente. Los miembros de la familia de Jessica han fallecido. Incluso después de que sea dada de alta del hospital, probablemente no tenga hogar. Tal vez vaya a un orfanato o sea adoptada. Creo que puedes cuidar a Jessica como una hermana menor. Christine estaba un poco sorprendida por la sugerencia de Suji. Pero, esta no es una tarea fácil. Tendré que pensarlo. Por una actitud responsable, Christine lo pensó cuidadosamente. Considerándome a mí y a Jessica dos personas. Después de una cuidadosa consideración, Christine tomó su propia decisión. Es el mejor escenario si alguien puede adoptarla. Sabes, voy a estar muy ocupado en el trabajo. No estoy seguro de poder cuidarme si estoy ocupado. Yo también quiero ayudarla, pero no es una buena idea que la cuide. Al ver que Christine se culpaba a sí misma, Su la consoló apresuradamente. Fui demasiado imprudente. Si no eres adecuado, puedo pensar si hay otros candidatos adecuados. En realidad, puede estar seguro de que el tratamiento en el orfanato no es malo. Suji realmente tiene un candidato, y esa es Vanessa. Vanessa está sola por dentro, y Suji no puede estar con ella a menudo. Aunque Vanessa no tiene quejas, las acciones no mienten. La situación de Vanessa puede ser mucho mejor si alguien está con ella. Además, Jessica está sola ahora. Si estas dos personas solitarias que se llevan bien mejorarán o empeorarán, Suji no está seguro. Lo sé. Conozco a un amigo. Lo hablaré con ella para ver si está dispuesta. Suji no tenía ningún propósito al hacerlo. Después de todo, Jessica no se ve bonita en absoluto ahora. Tal vez sea hermoso después de la recuperación, y eso será cuestión de más tarde. Ahora, Suji está en el espíritu de lástima y lástima, y se lleva algunos puntos de destino. Por cierto, también puedes repasar tu preferencia con Cristine. De lo contrario, Suji no habría pasado tanto tiempo. Después de la cita, Suji envió a Cristine a casa. Originalmente planeando tomarse un día libre, Suji tenía un capricho y planeaba dejar que Vanessa cuidara de Jessica. Por lo tanto, es necesario encontrar a Vanessa. Suji contactó a Vanessa con anticipación, y Vanessa parecía un poco feliz por la visita de Suji. Cuando Suji apareció afuera, Vanessa abrió la puerta. La persona que me llamó la atención llevaba un pijama de seda negro. Con un pequeño borde de encaje, se ve un poco suelto. Parece tener un sentimiento perezoso, con belleza intelectual y sensual, lo que hace brillar los ojos de Suji. Al ver a Suji, Vanessa se quejó levemente. Cuando me contactaste, pensé que pronto aparecerías frente a mis ojos. Suji entró en la habitación, cerró la puerta y explicó. Si hago esto, mañana habrá otro extraño accidente automovilístico en las noticias. Vanessa sonrió y la saludó cordialmente. Suji solo lo probó, pero Vanessa quería más. Vanessa, tengo algo serio de lo que quiero hablarte. Otras cosas se pueden discutir más tarde, cuando tengamos mucho tiempo. ¿Qué más puede decir Suji? Hablemos primero de otro asunto serio. Después de hablar sobre el negocio con Vanessa, Suji y Vanessa hablaron sobre Jessica. Jessica no tiene hogar y quiero que la cuides. Vanessa miró a Suji con curiosidad. ¿Ella también es tu confidente? Suji, naturalmente, negó. No, al menos no ahora, y no tengo ninguna idea. Creo que es un poco lamentable y solo quiero ayudar. Por lo general, estás solo. Podría ser algo bueno si tienes a una persona más a tu lado. Vanessa dijo en voz baja. ¿Sabes? Espero que la persona que siempre está a mi lado seas tú. Suji usó directamente palabras de amor desenterradas. Siempre estoy a tu lado. Si quieres eso, puedes mudarte y vivir conmigo. Hablando de esto, Vanessa estaba un poco en conflicto. Ella está sola en su corazón, pero de hecho, Vanessa no está dispuesta a estar expuesta a escenas demasiado animadas. Hay demasiada gente y Vanessa no está acostumbrada. Puedo probar lo que dijiste. Pero, como saben, no soy bueno cuidando a las personas. Quizás ella te cuide. Suji lo ha dicho, y Vanessa no tiene objeciones. Bueno, vamos a conocer a esta Jessica juntos mañana. El proceso de solicitud para cuidar a Jessica es realmente un poco complicado. En cualquier caso, se debe solicitar el consentimiento de Jessica. Deja que Vanessa y Jessica se reúnan mañana para conocerse. Gracias, Vanessa. Vanessa se puso de pie, hice una nueva pintura, ¿quieres verla? Al ver que Vanessa estaba muy interesada, Suji no quiso decepcionarla. Definitivamente, mientras sea tu pintura, estoy interesado. Vanessa salió de la habitación, fue al estudio y trajo una pintura. Suji no sabía qué tipo de pintura dibujaría Vanessa, y tenía algunas expectativas en su corazón. Después de un rato, Vanessa trajo una pintura. La pintura ha sido montada, y con el marco, tiene más de uno metro de largo y alto. Suji se apresuró a ayudar y tomó la pintura. Cuando se mostró la pintura frente a Suji, Suji se sorprendió con una expresión muy extraña. Vanessa parecía muy feliz mirando la expresión de Suji. ¿Qué tal esta pintura? Suji se miró a sí misma en la pintura y sonrió. Esta pintura es tan perfecta. Es perfecto, exactamente como yo. Es solo que hay una falta de belleza, como tú, Vanessa. Vanessa estaba muy feliz de ser persuadida por Suji, creo que esto es suficiente, mira aquí. Suji se miró a sí misma en la pintura, con la firma exquisitamente diseñada de Vanessa en el corazón. Pintura perfecta, diseño exquisito. Suji y Vanessa fueron al hospital al día siguiente para visitar a Jessica. Por cierto, también traje algunos regalos para Jessica. Un teléfono celular, una computadora portátil y algunas otras cosas. Ahora que Jessica está sola, debe estar aburrida en el hospital. El teléfono móvil y la computadora preparados por Suji pueden ayudarla a pasar el tiempo y hacerle saber sobre los cambios en el mundo exterior. Cuando los dos llegaron al hospital, Jessica estaba hablando con alguien. Tanto Suji como Vanessa podían decir que estas personas no eran del hospital. Parece que están relacionados con la solución de la falta de vivienda de Jessica. Jessica no se había graduado antes del accidente. Después de despertar ahora, perdí a mi familia y mi casa, y me convertí en una persona completamente sin hogar. Por lo tanto, el personal pertinente debe hacer arreglos para Jessica. No es más que entrar en un orfanato, esperar a que Jessica se independice o ser adoptada. Pero en este momento, Jessica no es joven y se estima que no muchas personas adoptarán a un niño tan grande. En los cómics, Jessica fue adoptada por los Jones y renombrada Jessica Jones. Jessica preferiría estar sola, pero no podía negarse. Ahora no tiene capacidad económica. La aparición de Suji y Vanessa interrumpió la comunicación entre las dos partes. Al ver la llegada de Suji, Jessica estaba un poco feliz. Después de despertarse, todo lo que Jessica puede ver son médicos y pacientes. Suji puede considerarse como medio amigo, y la historia de ayer también hizo que Jessica se sintiera mucho mejor. Aunque no he salido completamente de la bruma de perder a mi familia, soy un poco más positivo. Al ver a Suji y Vanessa, la entusiasta Jessica sintió que algo andaba mal. Vanessa también es muy hermosa. En términos de apariencia, ella no es peor que la doctora Tristine. Además, Vanessa y Suji parecen muy cercanas. Jessica no tenía pruebas y apartó sus sospechas aleatorias. Lo siento, mi amigo está aquí. El asunto de ir al orfanato, espera hasta que me recupere por completo. Durante este tiempo, lo pensaré detenidamente. El personal también está muy indefenso, no hay nada que puedan hacer, Las partes son muy resistentes y no tienen nada que hacer. Suji conocía el propósito de la otra parte, y sucedió que trajo a Vanessa aquí para resolver el problema. Al ver que los dos miembros del personal estaban a punto de irse, Suji se detuvo con un sonido. Y muchos más. Todos los ojos estaban puestos en Suji, Suji continuó. Jessica es mi amiga, y también sé que ahora no tiene hogar. Entonces, traje a alguien que podría ayudar a Jessica. Vanessa tomó la iniciativa de mostrar su intención. He oído hablar de la historia de Jessica, así que voy a ayudarla. Planeo acogerla y apoyarla para que continúe su educación. Es bueno que alguien pueda cuidar de Jessica. Sin embargo, pareces demasiado joven para ser elegible para la adopción. Vanessa explicó, no para adoptarla, sino para cuidarla temporalmente. Soy pintor y planeo tomarla como aprendiz y enseñarle a pintar. Esta es mi tarjeta de identificación. Creo que es una adulta y puede tomar sus propias decisiones. Si ese es el caso, no es una adopción normal. Las condiciones deben ser más flexibles y sencillas. Si ese es el caso, está bien. Sin embargo, su situación es especial. En primer lugar, se requiere su propio consentimiento. Jessica no duda y elige confiar en Suji. De esta manera, no necesito cambiar mi nombre y apellido, y no hay una adición repentina de un miembro de la familia. Estoy de acuerdo. El personal no puede decir nada, y están muy contentos. Complete con éxito la tarea, no es necesario ejecutar unas cuantas veces más. Necesitamos registrar algo y necesitamos algunos de sus datos personales. A Vanessa no le importó, no hay problema. Vanessa hizo una cita con el personal, y cuando llegue el momento, solo traiga su información personal y vaya a registrarse. Muchas gracias por su apoyo. De nada. Vanessa despidió al personal fácilmente, y solo quedaban tres personas en la sala. Suji habló primero. Lamento no haber discutido este asunto contigo de antemano. No importa, de todos modos, incluso sin ti, tengo que ir a un lugar extraño. Teniendo en cuenta que estarás en el hospital por unos días más y puede ser aburrido, aquí hay un regalo de Vanessa para ti. Jessica tomó la bolsa y la abrió para descubrir que era un teléfono móvil y una computadora portátil, los cuales parecían productos de alta gama. Es demasiado caro, no puedo soportarlo. Vanessa dijo, No es nada para mí. Has estado en coma durante tanto tiempo que deberías ponerte en contacto más con el mundo exterior. Jessica tampoco era muy pegajosa, gracias. Vanessa miró a Jessica y estaba muy conmovida. Le prometí a Suji que cuidaría a Jessica anoche, no solo por Suji, sino también por Jessica. Jessica no tiene hogar, está sola y psicológicamente indigente. Hizo que Vanessa pensara en sí misma. Vanessa también es una persona solitaria de corazón. Dos personas se consideran iguales. Vanessa no está segura de qué pasará si trae a Jessica a casa. Son dos personas que viven separadas sin molestarse. En otras palabras, hará que mi vida cambie un poco. Mirando a Jessica, Vanessa preguntó con preocupación, ¿Cómo está tu condición física? No está mal. El Dr. Kasey me dijo que puedo ser dado de alta después de unos días más de observación. Te recogeré entonces. Alrededor. Cuando Vanessa se enfrentó a Jessica, no pudo encontrar un tema. Todo lo que puedo decir es que le he prometido a Jessica. Cuando salgas del hospital, viviremos juntos por un corto tiempo. Apoyaré tu estudio y terminaré tus estudios. Si quieres ir a la universidad, puedo seguir apoyándote. Prometo no interferir con tu vida y tu futuro. Cuando termines tus estudios, puedes considerar irte para ser independiente, o puedes seguir viviendo. Tales condiciones son naturalmente muy adecuadas para los deseos de Jessica. No tengo opinión. Vanessa aún no se ha abierto a Jessica, y las dos no han hablado mucho. Por lo tanto, Suji, naturalmente, asumió esta responsabilidad. Después de comunicarse con Jessica por un tiempo, deje que Jessica registre la información de contacto. En ese momento, será conveniente comunicarse. Jessica solo ha estado en coma durante unos meses, y estos dispositivos aún se pueden usar, y Suji no necesita pasar demasiado tiempo. Cuando Suji estaba a punto de irse, Jessica quería detener a Suji y preguntarle sobre la relación entre Suji y las dos mujeres. Sin embargo, después de algunas dudas, Jessica todavía no eligió hablar. En unos días, cuando puedas ser dado de alta del hospital, infórmame a mí y a Vanessa, iremos a recogerte. En ese momento, te daré una sorpresa. Jessica no sabía de qué sorpresa estaba hablando Suji, pero también tenía algunas expectativas. Estoy deseando. Jessica no podía esperar para salir del hospital. No para una nueva vida, sino para ir al cementerio, conocer a mis padres y hablar sobre mis pensamientos. Jessica aún no puede ser dada de alta del hospital y necesita ser observada durante unos días. Después de unos días, Vanessa podrá recogerla. La sorpresa que Suji preparó para Jessica fue llamar a un grupo de antiguos compañeros de clase como Peter para celebrar su alta del hospital. Ahora, todavía queda un poco de tiempo en las vacaciones, y la mayoría de las personas aún no han comenzado la escuela. Solo unas pocas personas ya han partido porque la escuela está lejos. Suji le contó la noticia a Liz y le pidió a Liz que se pusiera en contacto con todos. Suji fue de compras con Vanessa por un día, para relajarse e ir de compras. En este día tranquilo, Bruce Banner llegó a Anju. El propósito de su viaje es muy simple, evitar la persecución del general Ross, y recuperar la información por cierto. Quiere seguir investigando y luego encontrar una manera de resolver su problema de transformación. Solo resolviendo completamente a Hulk puede volver a su vida normal. Desafortunadamente, la idea de Banner fracasó. El SNAC en este momento fue muy exitoso. Todos los materiales de investigación fueron eliminados y los planes de Banner fracasaron. Sin estos materiales, Banner tendría muchos problemas para resolver los problemas de Hulk. Banner no tuvo más remedio que irse desesperado. Afortunadamente, Banner conoció a su exnovia Betty Ross. Betty espera que Banner pueda reconciliarse con el general Ross, pero Banner sabe que el general Ross estudia al titán verde para convertir al titán verde en un arma. Y Banner espera resolver completamente a Hulk, no convertir a Hulk en un arma. Betty Ross eligió confiar en Banner y entregó los materiales copiados por adelantado a Banner. Con la unidad Flash Us, Banner decidió ir a la escuela nuevamente. Es solo que Banner no sabía que el general Ross sabía de antemano que se había preparado una emboscada. En este momento, Banner estaba caminando por el campus, extremadamente ansioso. Descubrió que había estado expuesto. Si no te vas, me temo que el general Ross llegará pronto. Caminando por el pasillo, fuera del edificio, de repente un proyectil golpeó. Banner estaba indefenso y fue volado directamente por enormes cantidades de impacto. En este momento, el cuerpo de Banner comenzó a cambiar incontrolablemente. La estatura se ha vuelto corpulenta, e incluso se puede decir que es enorme. Apareció el titán verde Hulk. Debido a ser atacado repentinamente, Hulk estaba extremadamente enojado. Antes de que la conmoción de la explosión se disipara, Hulk saltó directamente del pasillo. Tales cantidades enormes de movimiento causaron sensación en toda la escuela en un instante. Incluso durante las vacaciones, no hay mucha gente en la escuela, pero todavía hay algunas personas. ¿Qué pasó? Parece ser una explosión. ¿Cómo pudo suceder esto en la escuela? Puede ser que haya habido un accidente en cierto laboratorio. La repentina explosión causó pánico entre muchas personas. La mayoría de la gente no sabía que era un arma, y pensó que era un accidente en el laboratorio. Solo hay un puñado de personas cerca, y Ben está cerca. Al ver al General Ross aparecer con muchas armas y equipos, se da cuenta de que no es tan simple. Todas estas personas estaban bajo control y no podían transmitir las noticias por el momento. Hulk fue atacado, muy enojado. Saltó desde arriba y rugió al General Ross. Porque el General Ross es el padre de Betty Ross, y porque el General Ross representa un lado del poder. Vaner ha sido tolerante, escondiéndose durante varios años. Inesperadamente, el General Ross estaba tan loco. Está bien seguir persiguiéndolo, y ahora, las armas de destrucción masiva se usan en el campus. Antes de que Hulk pudiera moverse, el General Ross ordenó el ataque. Un gran grupo de personas disparó salvajemente, y las balas se derramaron sobre Hulk y a su alrededor, formando un aluvión de fuego. Las conchas no son tacañas, y vienen dos veces de vez en cuando. Aunque Hulk puede defenderse de las balas, el bombardeo de fuego de artillería no sirve de nada. Sin embargo, el dolor sigue ahí. Con tanto dolor, Hulk siguió avanzando. Agarra algo cerca, no importa lo que atrapes, tíralo allí primero. Finalmente, Hulk se precipitó hacia la élite del General Ross, como nadie en la Tierra. Simplemente no había nadie capaz de evitar que Hulk se desbocara. En ese momento, Brownski salió. Solo, camina hacia Hulk y saca un arma especial, el cañón sónico. Brownski fue invitado por el General Ross para capturar a Hulk. Pero fracasó. Después de ver el poder de Hulk, Brownski encontró su propósito. Sin embargo, la gente común no puede compararse con Hulk. Entonces Brownski le pidió al General Ross que lo fortaleciera. Después de fortalecerse, Brownski ya es más fuerte que la gente común, y puede ser considerado como un super soldado. Esta vez, quiere desafiar a Hulk y demostrar su fuerza. Bruce, tengamos un duelo. Hulk despidió a Brownski, pero Brownski se trataba de pelear. Pronto, los dos comenzaron a pelear. El cañón sónico de Brownski era lo suficientemente poderoso como para detener a Hulk. Sin embargo, la defensa de Hulk es invencible. Con el cañón sónico en él, corre directamente frente a Brownski y destruye el cañón sónico. Brownski estaba furioso y eligió. Al ser aboceteada directamente, toda la persona voló boca abajo por una distancia de más de 10 metros. Toda la persona sufrió heridas graves, como si el cuerpo estuviera a punto de desmoronarse. También Brownski pasó por el fortalecimiento, Hulk no usó toda su fuerza. De lo contrario, esta vez, Brownski quedaría lisiado. El maltrecho Brownski se levantó de nuevo y comenzó a reír salvajemente. El poder de Hulk es realmente fuerte. Incluso después de fortalecerse, no es un oponente. Quiero obtener este poder. Soy el más fuerte. El corazón de Brownski estaba cerca de la locura, y después de levantarse, continuó corriendo hacia Hulk. El resultado es evidente, fue derrotado de nuevo. Brownski todavía no quiere darse por vencido. Después de ser derivado uno tras otro, Brownski ya estaba flojo en el suelo. Al mirar la sonrisa loca de Brownski, Hulk estaba un poco perplejo. Hulk también se apresuró después de escuchar el movimiento. Detén a Hulk antes de que Hulk lastime a más personas. Bruce, suficiente. Hulk se calmó un poco, miró la devastación cercana y se quedó en silencio. En este momento, un proyectil golpeó el helicóptero en el cielo. La situación era extremadamente crítica, y Hulk sabía que la explosión del caparazón plegable definitivamente lastimaría de Betty. Se apresuró a proteger a Betty y huyó con Betty. Y el general Ross también se ha vuelto loco y prometió no rendirse si no lograba su objetivo. Los proyectiles cayeron uno tras otro, Hulk solo pudo huir con Betty y huyó aquí rápidamente. El general Ross solo podía enfurecerse de rabia impotente mientras veía huir a Hulk. Su propia élite, así como las armas a gran escala, no pudieron atrapar a Hulk. El general Ross no sabía que sus acciones habían sido descubiertas. Después de escuchar la noticia, Peter se apresuró, después de todo, llegó demasiado tarde. Acabo de ver las huellas dejadas desde la distancia, pero no vi al titán verde Hulk. ¿Qué tipo de monstruo es el que usa armas a gran escala para lidiar con él en la escuela? No es solo Peter, Tommy está ocupado con su propio negocio y recibió un recordatorio de Harvies. Hubo un accidente importante en la escuela, Tommy investigó apresuradamente, se puso su armadura y estaba listo para partir. Durante el vuelo, se recopiló suficiente información. El general Ross está cazando un monstruo verde. También falló. ¿Cuál es el origen de este monstruo? Parece que tengo que preguntarle a Sue. Tanto Tommy como Peter pensaron en Suji de inmediato, e iban a preguntar para ver si había alguna noticia sobre este monstruo. Suji estaba de compras con Vanessa cuando recibió una llamada de Tommy. Después de escuchar lo que dijo Tommy, Suji guardó silencio. Como se esperaba de la ciudad de la libertad, es demasiado libre. Esta es la ubicación en el centro de la ciudad, y el general Ross es realmente valiente. Lo más importante es que el general Ross todavía pudo jugar después, y no parecía haber sido castigado demasiado severamente. Suji y Tommy hablaron algunas palabras brevemente, revelando las noticias sobre Hulk y Bruce Banner. No hay necesidad de que Suji diga demasiado sobre la información específica, Tommy puede investigarlo él mismo. Suji solo le pidió a Tommy que hiciera una cosa, y eso fue evitar que el general Ross persiguiera a Hulk. Además, evita que Brownski se convierta en una abominación. Justo después de colgar la llamada de Tommy aquí, Peter contactó a Suji. Su, ¿sabes? Acabo de ver a un monstruo causando estragos en la Universidad de Nueva York. Es una locura. Peter no pudo detenerse una vez que abrió la boca, Suji no pudo evitar fruncir el ceño cuando escuchó la voz emocionada de Peter. Interrumpió apresuradamente. Basta, Pedro. Suji lo dijo dos veces antes de interrumpir a Peter. Su, ¿sabes qué es ese monstruo? Lo sé, deja que Tommy se encargue de esto. Peter estaba un poco perplejo, sé lo que le pasó a Max la última vez, no lo manejé bien. Esta vez, definitivamente seré más cauteloso. Suji explicó. Este asunto fue planteado por el general Ross. Tommy y el general Ross se conocían. Deja ir a Tommy y habla con el general Ross. Si se puede tratar sin hacer nada, esta es la mejor manera. Peter entendió el significado de Suji. Ya veo, entiendo. Peter se relajó, también creía en la habilidad de Tommy Stark. Además, de hecho es la mejor manera de resolver el problema sin luchar. Por otro lado, Tommy Stark encontró rápidamente al general Ross. Este fracaso hizo que el general Ross se enojara aún más. Al ver al titán verde escapar de sus manos una y otra vez, el luchador más fuerte Brownski quedó paralizado. Aunque puede recuperarse rápidamente, también demuestra que Brownski no es el oponente del titán verde. El general Ross está muy preocupado ahora, y está bebiendo para aliviar su dolor. Luego vino la pregunta, y su responsabilidad. Tal movimiento en el centro de la ciudad inevitablemente será responsable. Si no podía capturar al titán verde con éxito y no obtenía un resultado satisfactorio, el general Ross definitivamente sería castigado. En este momento, Tommy Stark apareció de una manera ligeramente extravagante. General Ross. El general Ross miró a Tommy Stark, quien apareció, no sorprendido. Pero Stark Industries solía producir armas, y el general Ross y Tommy también tenían contactos, y tenían una buena relación. Aunque no tan cerca como Rhodes y Tommy, se han encontrado varias veces y bebido juntos. Tommy se hizo a un lado y se sentó directamente. Escuché que estás tratando de capturar a un gran tipo verde. Parece que has fallado. Tan pronto como Tommy se conoció, expuso directamente la deficiencia, lo que hizo que la cara del general Ross fuera aún más fea. El general Ross bebió una copa de vino directamente, ¿qué? ¿Puedes ayudarme a atraparlo? Me temo que tu armadura de batalla tampoco es un oponente. Tommy Stark tiene mucha confianza en su armadura, y también se ha enfrentado a los ataques de disparos de bandidos. Aparte de su Yi, Tommy no creía que nadie pudiera vencer su armadura. Ross, no entiendes mi armadura en absoluto. El general Ross obviamente no estaba interesado en la armadura de Tommy, solo esos idiotas en el consejo mirarán tu armadura. Si puedo capturarlo y tener éxito en la investigación, puedo cultivar un ejército invencible. Titán verde, sin miedo a las balas y los disparos. Incluso, no se necesitan armas ni equipo. No necesitas un ejército, solo necesitas cien, o incluso menos, y pueden destruir una ciudad. Tommy Stark no creyó las palabras del general Ross. Simplemente creo que el general Ross está exagerando. ¿Pueden cien monstruos destruir una ciudad? ¿Podría este monstruo ser tan poderoso como su Yi? Incluso él, el gran Tommy Stark. Si usas robots de acero para destruir una ciudad, necesitas legiones de acero, no solo cien. Al mismo tiempo, también confirmó la declaración de su Yi. Los monstruos investigados por el general Ross son extremadamente aterradores. Al menos, para la gente común, el poder destructivo es asombroso. Además, el general Ross no tenía la intención de rendirse. Si continúa, si el titán verde pierde la cabeza, solo causará un daño inconmensurable. A juzgar por el grado de locura del general Ross, podría haber una gran batalla en una ciudad. De esta manera, definitivamente causará daños a la ciudad y lastimará a personas inocentes. Tommy Stark decidió hablar con el general Ross. Ross, abandona la idea de continuar capturando al titán verde y déjalo en manos de mí. Ross no confiaba en Tommy Stark. Después de todo, Tommy Stark era un hombre de negocios. Tommy debe haber tenido un propósito al hacer esto. Puedo manejarlo yo mismo. Sin especulaciones, el general Ross decidió irse. Tommy continuó. ¿Cómo resolverlo? Ya has bombardeado la escuela, así que el siguiente paso es bombardear la ciudad. Debes detener tu comportamiento loco de inmediato, de lo contrario, serás enviado a la corte. El general Ross se detuvo en seco y sus ojos se volvieron más locos. Hemos llegado a este punto, si nos detenemos ahora, las consecuencias serán desastrosas. Sin resultados, nadie puede protegerse. Si puede obtener resultados de investigación, entonces puede obtener apoyo. Entonces, ¿qué pasa si se hace daño? Solo encuentra una excusa y di que fue un ataque de bandidos externos. Entonces puedes aprovechar la oportunidad para salir a reprimir a los bandidos, tal vez puedas hacer otra fortuna. Tommy Stark, este es un asunto interno. Como hombre de negocios, será mejor que no te involucres. Tommy Stark se quedó sin palabras, ¿qué más puedes hacer? Has fallado, más de una vez. ¿Podría ser que planeas crear otro monstruo? Tienes que saber que un monstruo es lo suficientemente peligroso. Si hay otro monstruo incontrolado, las consecuencias serán desastrosas. Cuando el general Ross escuchó las palabras de Tommy Stark, de repente tuvo un destello de inspiración. Así es, vence a la magia con magia. No, usa titanes para vencer a los titanes. Eres un titán verde, entonces investigaré un nuevo titán. No importa de qué color sea, siempre y cuando pueda vencer al titán verde. El general Ross se fue sin mirar atrás. Tommy Stark extendió los brazos, sin palabras. Este general Ross es simplemente indignante, y no escucha la persuasión en absoluto. Peor que tú mismo es más terco. La persuasión falló, y Tommy solo pudo encontrar una manera de detener al general Ross. Después de mucha deliberación, Tommy decidió ponerse en contacto con Rodes y Sheldt. Primero quitémonos el sombrero del general Ross. Sin mano de obra y poder, el general Ross no puede continuar capturando al titán verde. Solo que Tommy no lo sabía. El general Ross ya está en movimiento. Sigue cazando al titán verde. Además, continúe fortaleciendo a Brownski. Esta vez, la sangre del titán verde se usará para fortalecerse y crear un nuevo titán. Después de hablar con Tommy, el general Ross pensó en una manera. Como Bruce Banner está fuera de control, cultivará otro titán que puede ser controlado. Brownski es una buena opción. Originalmente, el poder de combate es lo suficientemente fuerte. Si se vuelve igual que el titán verde, definitivamente será más fuerte que el titán verde. En ese momento, incluso si no hay un titán verde, habrá Brownski. Con el titán Brownski, su propio jefe no tendrá ninguna opinión. Pensando en esto, el general Ross no podía esperar para tomar medidas. En el camino de regreso, el general Ross comenzó a desplegarse. Esta vez, el objetivo no es capturar a Bruce Banner, sino encontrar una manera de obtener la sangre de Bruce Banner. Solo de esta manera se puede hacer un nuevo titán. Brownski luchó contra el titán verde. Incluso si el titán verde controlaba el poder, Brownski resultó gravemente herido. Una persona normal probablemente estaría muerta. Sin embargo, Brownski se ha fortalecido, solo ha pasado medio día y se ha recuperado mucho en este momento. Aunque todavía no puede actuar normalmente, no pasará mucho tiempo antes de que pueda actuar. Después de enterarse de la orden del general Ross, Brownski estaba muy feliz. Efectivamente, el general Ross va a hacer un nuevo titán, para que pueda obtener el mismo poder que el titán verde. Pensando en esto, Brownski se rió salvajemente. Bruce Banner, un nerd, no tiene idea de cómo usar este poder. Si puedo obtener tal poder, soy invencible. Brownski ha comenzado a esperar, esperando ganar tal poder. El general Ross dio la orden de continuar la persecución de Bruce Banner. En el disco U, hay información de ubicación. Mientras Bruce Banner vuelva a usar la unidad USB, el general Ross podrá localizar a Bruce Banner. Es solo que Bruce Banner no ha usado una unidad Flash USB durante este tiempo. El general Ross ordenó a la gente que prestara mucha atención al movimiento de la unidad USB y esperara la oportunidad. Finalmente, el método de Tony funcionó. Porque el general Ross actuó imprudentemente y causó estragos en la escuela, lo que despertó la insatisfacción de los congresistas. El general Ross estaba bajo una enorme presión. Sin embargo, el general Ross también tiene una manera de lidiar con eso. En pocas palabras, después de engañar a su jefe, obtuvo una fecha límite. Tres días, dentro de tres días, debe ver los resultados que dijo el general Ross. Si no se puede dar una respuesta satisfactoria, el general Ross definitivamente será sancionado. Con tiempo limitado, el general Ross siguió frenéticamente el rastro de Bruce Banner. Y Bruce Banner no lo sabía. Después de que la escuela fue atacada por el general Ross, Bruce rescató a Betty, se quedó con Betty por un tiempo y decidió irse solo. Sin resolver los problemas de Hulk, Bruce tiene que estar atento. Después de esconderse durante dos días, Bruce contactó a Mr. Blue. Después de hacer preparativos minuciosos, Bruce llegó silenciosamente al laboratorio del señor Lan y se preparó para resolver sus propios problemas a fondo con la ayuda del señor Lan. El señor Lan también ha estado estudiando el problema de Bruce Banner, pero está preocupado. Ahora, con la información clave en la unidad Flash Us, los dos desarrollaron rápidamente un suero que podría suprimir la energía gamma. Mientras se inyecte este suero, puede controlarse y ya no cambiará voluntad. Bruce Banner estaba extremadamente emocionado, finalmente esperando el día en que pudiera deshacerse de Hulk por completo. Justo cuando Bruce estaba a punto de inyectarse, el señor Lan detuvo a Bruce. ¿Estás seguro de que quieres inyectarte suero? Porque es muy probable que esto te haga perder tu energía gamma y te convierta de nuevo en una persona común. Bruce pensó en su novia y recordó que debido a un accidente, su vida había sufrido cambios trascendentales. Solo quiero ser una persona común. Bruce inyectó el suero sin dudarlo. En este momento, hubo movimiento abajo. El señor Lan descubrió que alguien estaba a punto de entrar en su laboratorio, y los dos inmediatamente se dieron cuenta de que debería ser alguien del general Ross. Bruce, el suero aún no funciona completamente. Durante este tiempo, tienes que controlarte, de lo contrario, una vez transformado, el efecto del suero también se purificará. Date prisa, me detendré por tiempo. Bruce Banner eligió confiar en el señor Lan, y tomó la iniciativa para escapar de la salida secreta. Después de dos días, Brownski casi se ha recuperado. Ahora funciona normalmente. Dirigió a su sombre se irrumpió en el laboratorio, pero no vio ningún rastro de Bruce. El señor Lan fue el primero en detener a Brownski, ¿quién eres? Este es mi laboratorio. Sin dudarlo, Brownski pidió a la gente que comenzara una búsqueda. El señor Lan fue agarrado directamente por la ropa de Brownski, dime, ¿qué está haciendo Bruce aquí? ¿A dónde va ahora? No te lo diré. Brownski sacó directamente su arma y apuntó al señor Lan. Los subordinados descubrieron el pasaje secreto e inmediatamente informaron. Hay una salida aquí. Brownski ordenó de inmediato. Chicos, vayan tras ellos de inmediato. El propio Brownski no se fue, dime, ¿qué está haciendo aquí? Aunque el señor Lan tenía miedo, todavía no hablaba. No creía que Brownski realmente se atreviera a suicidarse. Por el momento, sin embargo, Brownski está demasiado loco para preocuparse. Todo lo que le importe es el poder y derrotar al titán verde. Un disparo golpeó directamente el costado del señor Lan, solo tienes tres segundos, si no lo dices, vete al infierno. El señor Lan estaba muy asustado, dije, dije. Bruce tiene la intención de purificar la energía gamma en su cuerpo para que pueda convertirse en una persona común. Al escuchar esta respuesta, Brownski estaba extremadamente enojado. Con una fuerza tan poderosa, Bruce Banner realmente quería rendirse. Brownski no pudo evitar reírse, efectivamente, es un nerd que no entiende lo que significa este poder. Después de la burla, Brownski todavía estaba un poco enojado. Si se convierte en una persona común, entonces no podré derrotar al titán verde. No, tengo que convertirme en un titán como él, quiero derrotarlo. Brownski miró al señor Lan, que estaba extremadamente asustado. La persona frente a él está loca, completamente loca. Tienes una manera de ayudarlo a convertirse en una persona común, así que también deberías poder hacer que me guste. Si no puedes hacerlo, vete al infierno. El señor Lan no tenía espacio para negarse, solo podía aceptar temblando. He estudiado su sangre y copiado la sangre, que también tiene energía gamma. Si tomas esta sangre, a Brownski no le importó mucho en absoluto, entonces, puedes hacerlo, ¿verdad? El señor Lan quería decir algunas palabras más, pero mirando los ojos aterradores de Brownski, solo pudo pronunciar una palabra, sí. Entonces, comencemos. En la calle, Bruce está huyendo y ha sido atrapado. En el laboratorio, Brownski estaba acostado en el banco, y el señor Lan comenzó a inyectar sangre que contenía energía gamma en Brownski. Tan pronto como la sangre entró en el cuerpo de Brownski, la poderosa energía gamma comenzó a infectar y extenderse por todo el cuerpo. Llegó un dolor agudo. Brownski no estaba preocupado en absoluto, por el contrario, estaba muy emocionado. Porque Brownski sintió que esta poderosa fuerza se estaba convirtiendo en un titán, un titán como el titán verde. Odio, nacido en este momento. En el laboratorio, Brownski fue inyectado con sangre que contenía energía gamma. La poderosa energía gamma comenzó a transformar el cuerpo de Brownski, y la poderosa fuerza pareció estallar el cuerpo. Brownski fue originalmente un excelente soldado, con una altura y constitución relativamente normales. Mide unos 180 años y pesa más de 80 kilogramos. Pero en este momento, el cuerpo de Brownski se ha fortalecido en poco tiempo. La altura parece estar desarrollándose de nuevo, y en realidad comenzó a crecer más alto en un corto periodo de tiempo. Los cambios en los músculos son aún más obvios. Brownski, que originalmente era delgado, comenzó a hinchar sus músculos en este momento. En sólo unos minutos, se vuelve casi como esos músculos exagerados de esos culturistas. Parece que todo esto aún no ha terminado. El cuerpo de Brownski se está volviendo cada vez más lejos en el camino de hacerse grande. Poco a poco ha superado a la gente normal y se ha convertido en un titán como el titán verde. Pasó media hora y Brownski finalmente terminó el cambio. En este momento, Brownski se ha transformado completamente en una abominación. Sintiendo las enormes cantidades de poder, Brownski no podría estar más emocionado. Con una altura de 2,2 metros, tiene un cuerpo extremadamente fuerte y pesa al menos 400 kilogramos. Lo más importante es la fuerza. El aumento de la fuerza puede ser más que el cambio del cuerpo. No sólo aumentó varias veces, sino que alcanzó decenas de toneladas. Este nivel de fuerza puede incluso seguir creciendo. Brownski sentía que podía destruir todo ahora, destruir todo, y nada podía detenerlo. Odio, ve a donde quieras. Mirando al señor Lan nuevamente, parece que fue tocado accidentalmente por sí mismo cuando cambió hace un momento. Luego, toda la persona derribó el equipo experimental a su lado. A Brownski no le importaba si el señor Blue estaba vivo o muerto. Ahora Brownski sólo tiene una idea, ir a Bruce Banner, convertirlo en un titán verde y luchar contra sí mismo nuevamente. Pensando en esto, Brownski no se detuvo en absoluto. Subir las escaleras, inexistente. Brownski corrió directamente hacia la ventana antes de saltar escaleras arriba y salir a la calle. En la calle, los vehículos y peatones que pasaban se sorprendieron por el cambio repentino. Especialmente los vehículos que pasaban, al ver al titán saltando repentinamente, frenaron apresuradamente para esquivar. Brownski no tenía la intención de esquivar en absoluto, pero quería probar su propia fuerza. Extendió la mano directamente para detener un automóvil pequeño y lo volcó fácilmente sin ningún esfuerzo. Gran poder, eso es lo que se siente. Soy el más fuerte. Brownski está fuera de control y todo lo que quiere hacer ahora es encontrar a Bruce Banner y convertirlo en un titán verde. Brownski recordó que cuando se transformó, sus subordinados informaron que Bruce había sido capturado. A continuación, Bruce será llevado al general Ross. Pensando en esto, Brownski no se detuvo y se fue a un alboroto en la calle, listo para encontrar a Bruce Banner. Después de correr, puede empujar el vehículo con un simple empujón. Esta velocidad, Brownski no está satisfecho. Salta casualmente y salta desde una altura de 4 o 5 metros. Cuando aterrizó, ya estaba a más de 20 metros de distancia. Con una postura de aterrizaje de puntaje completo, el suelo tembló. Luego saltó de nuevo, dejando solo una grieta en el suelo. Este sigue siendo el caso de saltar casualmente. Si saltas con todas tus fuerzas, será realmente difícil de decir. Brownski, encarnado como la abominación, recorrió la ciudad en busca de Bruce Banner. Dondequiera que iba había devastación y caos. Los peatones de la ciudad huyeron presas del pánico, temerosos de ser heridos por el monstruo. Corre, corre. ¿Qué clase de monstruo es este? Es terrible. ¿Qué pasó con este mundo? Cada vez hay más monstruos. Se acerca el fin del mundo. ¿Dónde está Spider-Man? ¿Dónde está Iron Man? Ven y atrapa a este monstruo. ¿Alguien puede ayudarme? ¿Estoy atrapado en el auto? Macefack, mi auto nuevo. Brownski se fue, dejando solo un desastre. Tal movimiento, los peatones informaron uno tras otro. Del lado de George, el teléfono estaba a punto de explotar. Después de recibir la noticia, lleve inmediatamente a la gente. Además, naturalmente llamó la atención de Iron Man Tony Stark. Tony pensó que el asunto estaba resuelto, pero inesperadamente, el monstruo apareció nuevamente. ¿Cómo es esto posible? El general Ross ha sido restringido y no hay nadie para atrapar a ese monstruo. ¿Podría ser que Bruce Banner esté fuera de control? Tony Stark pensó que era Bruce Banner convirtiéndose en un titán verde. Según Suji, Bruce Banner es un buen tipo. Intenta controlarte, no te dejes transformar en un titán verde para causar daño. Incluso, en el futuro, se unirá a Avengers y se convertirá en su compañero de equipo. Resulta que Su también cometió errores a veces. Tony no tenía la intención de informar a Suji, pero decidió presentarse él mismo. El general Ross dijo que su armadura no es tan buena como el titán verde, lo que hace que Tony sea muy infeliz. Justo a tiempo, el titán verde salió a causar problemas, así que puedo cuidar a este tipo. Tony no podía esperar para ponerse su armadura. ¿Harvis, dónde está el objetivo? Calle Octava en Manhattan, después de ponerse la armadura de batalla, con música dinámica en sus oídos, Tony Stark despegó directamente de la mansión y partió hacia la meta. Por otro lado, Bruce Banner fue capturado y estaba a punto de ser llevado ante el general Ross. Aunque el general Ross fue suspendido temporalmente, puede regresar siempre que atrape al titán verde. El general Ross estaba tan emocionado que finalmente atrapó a Bruce Banner. Curiosamente, Bruce no se transformó esta vez. Y Bruce quería disuadir a Ross de inmediato. General Ross, debería detenerse. No es bueno estudiar esta energía. No se puede controlar, y devorar a las mentes de las personas. Una vez que se salga de control, será extremadamente aterrador. El general Ross es ambicioso, no, el poder no tiene conciencia, por lo que debe ser controlado. Tu voluntad es demasiado débil, por lo que no puedes controlar este poder. Daré este poder a los combatientes de voluntad fuerte y los haré invencibles. Bruce estaba muy enojado, cultivar guerreros para conquistar el mundo. Si haces esto, solo conducirá a la guerra y la muerte, y al final, destruirá al mundo entero y a la humanidad. El general Ross desestimó las palabras de Bruce. La guerra llegará tarde o temprano, debemos tener suficiente fuerza para proteger a la gente. Bruce estaba acostumbrado a escuchar estas palabras, y también vio a través de las acciones del general Ross y los congresistas. Estas personas solo están fingiendo, pero de hecho, todas son para su propio beneficio. Llévatelo. Justo cuando el general Ross estaba a punto de llevarse a Bruce, llegó un indieme. General Ross, otro titán ha aparecido no muy lejos, causando estragos en la ciudad. El general Ross miró a Bruce Banner frente a él, asegurándose de que no había arrestado a la persona equivocada. Entonces, ¿de dónde vino el otro titán? De repente, tanto el general Ross como Bruce pensaron en alguien, Brownski. En este momento, Bruce estaba atrapado en un dilema. Bruce sabe que el titán es poderoso e imparable. Si no te transformas en un titán verde, nadie puede detener a ese titán. Pero una vez que se enoje y se transforme, el suero que acaba de inyectar será inválido y sus esfuerzos serán en vano. Con repetidas vacilaciones, Bruce Banner recordó a su ídolo, el Capitán Steve. Finalmente decidió presentarse, tengo que detenerlo, solo yo puedo detenerlo. Bruce Banner hizo muchos esfuerzos minuciosos para hacer el suero, solo para purificar la energía gamma en el cuerpo. En este momento, para detener el odio, tiene que tomar la iniciativa de transformarse en un titán verde. El general Ross logró atrapar a Bruce, pero no dejó ir a Bruce. En este momento, solo recuperando a Bruce puede regresar a su posición original. En cuanto al titán afuera, probablemente sea Brownski. No hay necesidad de preocuparse en absoluto, mientras me presente, puedo controlar la situación. Bruce, tienes que venir conmigo ahora. Ese titán, nos encargaremos de eso. Bruce es muy consciente del poder del titán, el general Ross no puede atraparse a sí mismo y no puede lidiar con este titán. Además, ahora, este titán ha causado estragos en la ciudad. Si no lo detengo yo mismo, me temo que lastimará a muchas personas inocentes. Bruce no tuvo la menor vacilación y ya no continuó reprimiendo sus emociones. Una ola de ira se precipitó en su mente, y Bruce se sintió abrumado por la ira. La energía gamma se agitó nuevamente y comenzó a fluir a través del cuerpo. El suero inyectado en este momento es vulnerable a la energía gamma inquieta en este momento. En solo una fracción de segundo, el cuerpo de Bruce sufrió grandes cantidades de cambios. La ropa originalmente suelta ahora estaba sostenida por músculos fuertes. Incluso, explotó directamente. Afortunadamente, Bruce hizo los pantalones con materiales especiales, de lo contrario los pantalones desaparecerían. Convirtiéndose en Hulk, Bruce se liberó fácilmente y corrió hacia la dirección caótica. El general Ross no dejará que el titán verde huya así, chase. Los hombres del general Ross estaban un poco avergonzados. Después de todo, este era un titán verde, no Bruce Banner. Si el titán verde se pone rojo, sus vidas se perderán. No han sufrido fortalecimiento, son solo personas comunes. Sin embargo, el general Ross dio órdenes, y no tuvieron más remedio que seguirlas. En la calle, Braunski, que se convirtió en odio, estaba extremadamente enojado en este momento. No se encontró rastro de Bruce, y la abominación solo pudo desahogar su ira sobre los objetos al costado de la carretera y los peatones. Saca las luces de la calle. Patear el vehículo. Cobarde, sal. Con un rugido de odio, el titán verde apareció en la esquina de la calle. Al ver la abominación desbocada y destrozando las calles, el titán verde también estaba extremadamente enojado. No solo eso, la abominación incluso se llamó a sí misma cobarde. ¿Quién puede soportar esto? Hulk, no es un cobarde. El titán verde también es muy violento, salió corriendo de inmediato, saltó hacia la abominación y se apresuró. Abominación vio al titán verde y finalmente sonrió. Especialmente el titán verde saltando hacia él tontamente, ¿no es esto cortejar a la muerte? Abominación hizo una breve estimación, luego saltó y se topó con ella. Un codo directamente sobre el cuerpo de Hulk, golpeando a Hulk hacia atrás. Dos gigantes chocaron en el aire. Uno de ellos fue golpeado en el aire y cayó con fuerza en la calle. El odio aterrizó constantemente y luego caminó hacia el titán verde. ¡Qué fuerza tan poderosa! Desafortunadamente, no sabes cómo usarlo en absoluto. Soy el más fuerte. La defensa de Hulk sigue siendo muy fuerte, y en este momento, se ha recuperado. Después de levantar la cabeza y mirar el odio, se levantó de nuevo y se apresuró de nuevo. Desafortunadamente, no el oponente. La abominación y el titán verde están al mismo nivel de poder, no muy diferentes. La clave es la experiencia de combate. Braunsky es un buen soldado, y Bruce Banner es solo un científico sin conocimiento de técnicas de combate. Cuando se trata de peces diversos, la trituración de energía pura está bien. Pero frente a oponentes del mismo nivel de fuerza, todavía hay una cierta mejora en las habilidades y experiencia de combate. La abominación inmediatamente le dio a Hulk un conjunto de golpes militares. Hulk solo puede mover los puños al azar, comúnmente conocido como golpear al viejo maestro hasta la muerte con golpes al azar. Ante las habilidades de combate de la abominación, Hulk obviamente recibió más ataques y sufrió más daño. Hulk estaba muy enojado por haber sido golpeado, por lo que solo podía seguir rugiendo para desahogar su ira. Hulk. Hulk se enojó cada vez más, y finalmente, fue un golpe que derribó la abominación. El poder de este golpe ha aumentado mucho. Que la abominación sea atesorada y más delitada. Antes de volver a sus sentidos, Hulk ya se había apresurado, listo para enfrentar la salida. La abominación tampoco es vegetariana, pateando a Hulk con ambos pies. Después de patear a Hulk, prepárate para frotar a Hulk en el suelo. Los dos también cambiaron de una pelea normal a una batalla terrestre, e inmediatamente se pelearon en la calle. Tony Stark finalmente llegó a la escena, al ver la escena frente a él, no pudo evitar quejarse. El mundo se está hundiendo, los corazones de las personas no son viejos. Frente a la multitud, a dos grandes cantidades de monstruos no les importó la influencia del mundo exterior y lucharon contra una pelota. ¿No tienen miedo de enseñar mal a los niños? Tony estaba en armadura de batalla, suspendido en el aire. Suficiente, ustedes dos trozos de bestia. Has causado estragos en la ciudad, ahora es hora de parar. La aparición de Tony inmediatamente atrajo la atención de algunas personas cercanas. Es Iron Man. Genial, estamos salvados. Atrapa a estos dos monstruos rápidamente. Iron Man, eres el mejor. Solo hay un Iron Man, ¿qué pasa con los otros superhéroes? ¿Dónde está el grupo de arañas? El público está emocionado, listo para ver a Iron Man salvar el mundo. Pero a la abominación no le importa Tony Stark en absoluto, es solo una armadura de acero, es inútil. Ahora la abominación, con una cadena de hierro de la nada, estaba a punto de estrangular a Hulk por detrás. Ser tan ignorado por la abominación hizo que Tony perdiera los estribos. Inmediatamente, un cañón de palma golpeó el pasado, y golpeó a la abominación con firmeza. Sin embargo, no rompe la defensa en absoluto. Tony Stark se sorprendió, ¿qué clase de monstruo es este? No resultó herido. Mientras Tony estaba conmocionado, el odio continuó estrangulando a Hulk. Al ver que Hulk perdió su poder de combate, aflojó la cadena. Pateando a Hulk, movió la cadena abruptamente y la golpeó contra Tony. Tony. Esta cadena de hierro es diferente del látigo del látigo, principalmente porque es fuerte y rápida. Tony estalló en un sudor frío e inmediatamente se fue volando para evitar la cadena. Maldita sea. Antes de que Tony pudiera terminar de quejarse, un auto se estrelló contra él. No, no solo uno, varios coches. Tony solo pudo esquivar a izquierda y derecha, sin darse cuenta de que la abominación había saltado. Para cuando Tony se dio cuenta, la abominación había saltado, agarrándose con una mano. Tony hizo todo lo posible para deshacerse del odio, pero el poder del odio era extremadamente poderoso. Tony llevaba una armadura normal ahora, no una armadura anti-Hulk en absoluto. Temblando de izquierda de derecha, Tony se estrelló contra un edificio cercano. Maldito Ross, en realidad creó un monstruo tan terrible. La fuerza de mi armadura no es lo suficientemente fuerte. Cuando regrese, debo estudiar una armadura super poderosa. En cierta cuadra no muy lejos, Suji, Peter y otros están celebrando el alta de Jessica del hospital. Mientras comía, escuché la noticia. Peter no pudo quedarse quieto primero, yo, tengo que ir al baño. Suji pensó que Tony podría detener al general Ross y evitar el nacimiento de la abominación. Parece que todavía falló. Siendo ese el caso, entonces ya no puedo estar inactivo, es hora de hacer un movimiento. Hola chicos y chicas, espero hayan disfrutado de esta genial novela, Recuerden que en Patreon ya está la novela completa, sin nada más que decir. Final del capítulo 125, 125.